En apenas 8 minutos estaremos con ustedes para ofrecerles un nuevo fuera de plano especial Cumbre Vieja. 4 horas de información en directo en la que les vamos a contar los últimos datos referidos al avance de las coladas, a la sismicidad y a la calidad del aire. También vamos a hacer algunos experimentos en nuestra mesa de expertos que nos van a ayudar a entender un poco mejor todo este proceso eruptivo que mañana cumplirá 50 días de actividad ininterrumpida. No se vayan, que volvemos enseguida. 4 y 16 minutos de la tarde. Lo que están viendo son imágenes de la erupción de Cumbre Vieja en La Palma. Gases, lava, cenizas, un proceso eruptivo que hoy cumple 49 días de actividad de manera ininterrumpida. Lo más llamativo de las últimas horas ha sido la emisión de azufre elemental desde la boca principal. Emisiones que le dieron una tonalidad verde a la parte superior del cono volcánico durante muchos minutos. En estos 49 días las coladas han arrasado más de 1.100 viviendas, alrededor de 300 negocios y han convertido en mal país 1.000 hectáreas de terreno. También llama mucho la atención de estas 7 semanas la creación de una isla baja en la que se han comenzado a crear playas. Preocupa la enorme cantidad de ceniza que se acumula en todo el valle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son más de 9.000 hectáreas las que están cubiertas de ese color gris tristón de la ceniza. Enseguida vamos a hablar de ella y de sus consecuencias. En estas cuatro horas de programa que tenemos por delante les vamos a ofrecer una radiografía pormenorizada sobre cómo están las coladas, cómo está la sismicidad y sobre todo cómo está a esta hora de la tarde la calidad del aire. Tenemos preparados también algunos experimentos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor todo este proceso eructivo, pero vamos a empezar por lo más importante. Y lo importante a esta hora, Pedro Machín, Tajuya, muy buenas tardes, es saber que baja el número de terremotos y que el aire en la comarca de Aridane es este sábado bastante más respirable que días atrás. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Más respirable en cierta medida porque sí que es cierto que la acción de los vientos está disipando ese penacho hacia el suroeste. También la inversión térmica está favoreciendo esa dispersión, pero la emisión de dióxido de azufre que tenía una tendencia en la baja en los últimos días, bueno, esa rota ha tenido un repunte. De hecho, en estos últimos minutos hemos empezado a notar ese olor tan característico como, por ejemplo, a huevos podridos. Pero también hasta ahora de la tarde lo que preocupa especialmente en cuanto a la calidad del aire se refiere es a esas partículas PM10, esas partículas de menos de 10 micras asociadas a la ceniza, porque según las últimas mediciones se han registrado valores desfavorables o muy desfavorables, en concreto la estación móvil de los llanos de Aridane, por lo que se recomienda a la población que si tiene que salir al exterior utilice mascarillas FFP2. Lo cierto es que desde el Pevolca todavía no prevén confinamientos y apelan, bueno, pues a la autoprotección de toda la población. Y es que la caída de cenizas es incesante en este valle de Aridane y tanto vecinos como personal de emergencias y de seguridad y muchas empresas locales se afanan a retirar esa cantidad ingente de ceniza que está por todas las vías, también por los tejados, se pide precaución a la hora de retirar esa ceniza de los tejados y también de los inbornales por si en caso de precipitaciones pudiesen obstaculizarse, aunque lo cierto es que la previsión meteorológica para los próximos días, para las próximas horas no prevé precipitaciones de carácter intenso. Esa previsión también de momento es favorable para las conexiones aéreas con la isla. Hablamos también de otra variable importante en esta jornada de sábado, que es la situación de las coladas, aunque pocos cambios respecto a ayer. Esa colada sigue por la zona central, digamos, por esa zona donde está la colada primigenia, por esa primera colada, pero se vigila de cerca la colada número 3, que ha tenido algún pequeño rebose, la colada número 9 y la colada número 11, que es la que está más cerca de esa carretera de acceso a Puerto Naos, en concreto se sitúa a unos 100 metros. Otra de las variables importantes es la sismicidad, que hemos estado hablando durante todos estos días. Continúa esa tendencia, la baja, el evento de mayor magnitud tuvo lugar ayer a las 1 y 10 de la madrugada, a 11 kilómetros de profundidad y con una magnitud 4, aunque no se descarta que se pudiesen producir sismos de mayor magnitud y de mayor intensidad hasta el momento. A pesar de esa relevante reducción de la sismicidad, todavía no hay datos científicos y concretos que nos aventuren a decir que esta erupción tiene un fin a corto plazo. Es esta ya jornada número 49 de esta erupción de La Palma, que nos deja ya un balance de 983 hectáreas afectadas. Y según los últimos datos del catastro, 1.171 edificaciones destruidas de carácter residencial. El resumen que podemos hacer a esta hora de la tarde es que continúan estudiándose de cerca todas esas variables respecto a esta erupción, las coladas, la sismicidad, la calidad del aire. Pero lo que sí que podríamos decir es que esas variables son muy fluctuantes, que van cambiando constantemente y que todo va a depender de la tendencia. Tendencia que se mantenga en los próximos días o incluso en las próximas semanas para que podamos ver a corto plazo un fin tan esperado de esta erupción. Pero según los últimos datos y según el balance que hace tanto el Comité Científico como técnico del PEVOLCA, es que esta erupción continúa muy viva. La emisión de anidrio sulfuroso, de dióxido de azufre, sigue siendo alta. A pesar de que hemos tenido unos episodios de bajada continuada en esta emisión, ahora mismo la misma creció y sigue siendo, a pesar de todo, muy elevada o bastante grande. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la calidad del aire, si mejora o si no. Estamos muy pendientes también de los sismómetros porque no han dejado de registrar terremotos desde antes incluso del 19 de septiembre, antes incluso de que se iniciara la erupción. Nuestro compañero Gonzalo Bon se ha ido hasta las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional para ver dónde se colocan esos sismómetros y cómo se hacen esos registros. Uno de los temas que más nos está preocupando durante esta última semana es la sismicidad que se está produciendo aquí en la isla de La Palma. Pero, ¿dónde están ubicadas esas estaciones sísmicas y cómo recogen los datos? Te lo contamos hoy, en Fuera de Plano. Bueno, pues esta es una primera aproximación con datos in situ de cómo están las cosas en la isla de La Palma. Vamos a estar permanentemente durante las próximas horas en un ida y vuelta con la isla Bonita, con nuestros compañeros, para saber cómo siga avanzando la tarde. Y es el momento ya de presentarles a los expertos que nos acompañan esta tarde noche en El Plato. Está con nosotros Antonio F. Darwitt, geofísico, que no es la primera vez que está. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido. Nos acompaña también Elia García Peñuela y Melián, geóloga. Muy buenas tardes, bienvenida Elia. Gracias por acompañarnos. Ángel Rodríguez, que es geofísico. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Está también Pedro Hernández, que es vulcanólogo. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Terminamos, Pedro. Empiezo contigo la séptima semana de erupción con muchas novedades, con muchos cambios. Una modificación permanente del cono eructivo. La estamos viendo a medida que avanzan los días. Va cambiando ese cono de forma. Una mala calidad del aire. Por lo menos a inicios de semana, que dejaba a 5.000 escolares sin clase en todo el valle. Y muchísimas cenizas. Le voy a preguntar a cada uno de ustedes, dentro de sus especialidades, qué es lo que más le ha llamado la atención de esta semana. A Pedro Hernández, qué es lo que más le ha llamado la atención de esta semana. A mí principalmente fue este jueves. Yo estaba a casi un kilómetro del cono eructivo por la zona este, por debajo del rufo del Pilar. Y parecía un jet a propulsión como de una nave espacial que se despega con explosiones continuas. O sea, había una presión del gas impresionante. Eso realmente para mí fue realmente espectacular. Y coincidía con esa también salida de cenizas. Para mí ha sido lo más que destacaría yo de esta semana. Elia. A mí me ha parecido lo mismo. La gran emisión de cenizas me ha llamado mucho la atención. He visto toneladas y toneladas, metros, la gente sacándola de las casas y eso impresiona. ¿Se precipitaron los científicos cuando dijeron esta semana que el volcán estaba dando síntomas de agotamiento? Bueno, yo no sé de los datos exactamente de los que disponen, pero bueno, hay veces que da síntomas de agotamiento y después vuelve a coger fuerza. Antonio, para mí como mi... Geofísica. La geofísica. Mi segundo amor no es la geofísica, sino la astrofísica. Me preocupaba bastante la situación de lo que pueden ser los observatorios. Y dentro de lo que está pasando, la verdad es que en los observatorios se está salvando de los impactos. Ha llegado algo de cenizas, pero no mucho. Y las buenas noticias es que habiendo una erupción como hay, incluso la posibilidad de que haya nuevos telescopios, por ejemplo el TMT, el supertelescopio americano, están volviendo a... Sigue viable. Se han dicho que esto no pone en riesgo. Incluso más. Hay más opciones. Entonces se dan cuenta que incluso en estas condiciones el observatorio es un lugar que reúne las condiciones óptimas. Sí, seguro, pero lleva un mes y medio sin trabajar. Sin trabajar, sin hacer observaciones. Será un lugar idóneo, pero... Bueno, depende de los telescopios. Han aprovechado también en algunos de ellos para hacer lo que se llaman trabajos de ingeniería. No observar, sino hacer revisiones de la instrumentación y demás. Pero muchos de ellos sí están trabajando. Depende también un poco de los informes de los vientos. Ya que tú, segundo amor, estás diciendo que es la astrofísica, ¿cómo se protegen esos espejos de las cenizas? Ahora vamos a hablar de las cenizas, pero ¿cómo se protegen los espejos? Porque ha habido que proteger los espejos para no fastidiar los... Sí, lo más obvio en astrofísica es no abrir. Eso es lo fundamental. Y en el caso del observatorio de La Palma, los únicos que están abiertos, que son los Scherenhoff, son telescopios que observan la luz a altas energías, tampoco ha habido gran problema porque simplemente se limpia esa pequeña capa que ha quedado. Y la verdad es que dentro de lo esperable, el observatorio no sufrió ningún tipo de percance. De un geofísico al otro. Ángel, ¿con qué nos quedamos esta semana? Yo destacaría lo del tema de haber alcanzado la calidad del aire en niveles altamente desfavorables. Yo creo que hasta ahora, en el proceso eructivo, creo que nunca se habían alcanzado estos valores de una mala calidad del aire, que yo creo que está relacionada también con la parte atmosférica, con la parte de tener una inversión térmica muy pegada al suelo, con el tema del flujo de los aires, quiero decir, de los vientos. Entonces, haber alcanzado una mala calidad del aire, creo que era el récord respecto a todo lo que es la actividad volcánica. Y después, destacaría también el tema de los terremotos. Hemos alcanzado terremotos de alta magnitud, profundos, y ahora ya estamos algunos también de alta magnitud más superficiales, de las dos zonas que tenemos los terremotos, pero esto no significa que sean terremotos debido a la presión magmática, que pueden ser terremotos debido al vaciado del magma en ciertas zonas del subsuelo y ajuste gravitacional, o sea, bajada de las diferentes fracturas y generar esos terremotos de alta magnitud. Entonces, tenemos que seguir estudiando esos terremotos y para ver cuáles han sido las causas de los mismos, y en eso es lo que yo destacaría de estas semanas. Pedro, ¿qué pensó cuando vio que descendía el tremor y descendía también la cantidad de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera? ¿Qué pensó? ¿Pensó también que se estaba agotando el...? Yo, sinceramente, desde mi experiencia, nosotros llevamos monitorizando esta erupción, pero hemos participado en otras erupciones, la del hierro, en fogo, yo he estado también en erupciones en Japón, en Ecuador, y la lección que yo aprendí desde hace ya muchos años es la prudencia. Es decir, un volcán no es un sistema lineal, o sea, puede cambiar, puede darte dos o tres días, baja esa actividad, vuelve otra vez a aumentar. Entonces, lo que me ha enseñado a mí como profesional en este campo es la prudencia y hay que esperar, nosotros decimos por lo menos dos semanas para poder decir esta es la tendencia, que, de hecho, el tremor volcánico, la señora de Tremor, en el 20... Si no recuerdo, a finales de octubre, tuvo valores parecidos a los que tuvimos hace dos o tres días. Hemos llegado a medir dos o tres mil toneladas de dióxido de azufre, valores muy inferiores a los que se está observando. Entonces, yo creo que la prudencia es, digamos, debe ser la línea base y tener... Todos queremos que esto acabe, ¿no? Sobre todo por... Sí, 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 por los daños que está ocasionando. ...que está ocasionando, ¿no? Pero que sí, esa prudencia es muy importante porque... Claro, imagínate, Pedro, que el volcán se queda callado. Callado me refiero a que no dimos ese sonido tres días y no se oye nada. Ya ocurrió en el San Juan. San Juan estuvo cinco días parado. Totalmente. Completamente parado. Completamente parado. Cinco días. Si hubiéramos estado en la erupción del San Juan, ya todo el mundo hubiera dicho, se acabó la erupción. Y luego viene la sorpresa que a los cinco días volvió otra vez. O sea, que... Por eso digo que... Ese silencio tenso, ¿no? Estuvimos cinco horas o seis horas. Yo estuve cinco horas o seis horas. Estaba ese día en La Palma. Y son esas cinco horas o seis horas que tú oyes, en vez de el rugido del volcán, oyes los gallos, oyes los animales, casi por encima del sonido. Y no sé qué te da... Si es verdad que... Más temor, no más temor. Digo, si es verdad que eso será una tendencia que parece que va... Pero hay que ser muy prudentes, ¿no? Hay que ser muy prudentes. Bueno, está muy bien ese aviso que acabas de hacer. Si hay algo de lo que se está hablando estos días es de la ceniza. La ceniza actúa, fíjense, como una lija en los motores de los aviones, pero también ha provocado accidentes a la hora de querer quitarla de los techos. Los ciudadanos de los llanos de Aridane están completamente desesperados. Vean lo que dicen. La situación es muy, muy... Es insostenible. Y justo hoy se nota... Mucho más, mucho más. El viernes pasado estuvimos y prácticamente era imposible estar en la calle. Pero hoy está muy feo. Hoy sí, hoy sí. Hoy es un día malo. Los ojos no se pueden respirar ni con la mascarilla. Hoy es un día terrible. Bueno, pues esa testimonio que acaba de venir lo ha recogido nuestro compañero Carlos Rey en los llanos. Y hay más de 9.000 hectáreas de terreno afectadas. No solo los llanos, es el municipio de El Paso, Estazacortes, también en alguna parte de la costa este de la isla de La Palma. Pedro Machín ha ido a comprobar qué materiales componen esas cenizas. Las cenizas han cubierto gran parte de este valle de Aridane. Casas totalmente sepultadas, campos ahogados en ese material volcánico y vecinos, voluntarios y personal de emergencia se afanan en retirarla sin cesar. Pero, ¿qué es la ceniza? ¿De qué está compuesta? ¿Qué efectos positivos puede tener, por ejemplo, en la agricultura? Son algunas de las preguntas que queremos buscarle respuesta en este laboratorio en el municipio de El Paso. Silvia Capote, directora de este laboratorio. Aquí vienen muchos agricultores para conocer de qué está compuesta la ceniza que está afectando tanto a sus campos. ¿Cómo es el procedimiento para analizarla? La verdad es que es una duda que recibimos, si no todos los días, todas las semanas. Y fue un reto afrontar el análisis de las cenizas porque no existe un método normalizado para el análisis de la ceniza volcánica. Nuestro objetivo era saber el potencial fertilizante que tenía esa ceniza. A fin de cuentas, somos un laboratorio enfocado a fertilidad agrícola. ¿Qué es interesante? Pues sobre todo porque nos podría dar una imagen de lo que podría ocurrir en el suelo muy a largo plazo. Y el otro enfoque es lo que la literatura llama lixidiado. Es una técnica muy sencilla que consiste simplemente en pesar una parte de ceniza y 10 partes de agua destilada, de agua ultrapura. Y se llevaría al agitador. Entonces lo que vamos a analizar es ese agua tras la agitación con la ceniza durante cuatro horas. Ese es el tiempo y las revoluciones a las que se obtiene una mayor extracción de los componentes de la ceniza. ¿Cuántos análisis, cuántas peticiones están recibiendo aquí en este laboratorio? Mira, peticiones han habido varias, pero consultas muchísimas. Si aporta algo de tranquilidad, hacerles saber que dentro de lo que nosotros podemos analizar, que son nutrientes, existen unas ciertas concentraciones de nutrientes que servirán al suelo, a las plantaciones, para nosotros estamos más que pagados con eso. Una vez terminado el proceso de agitación, ahora tocaría filtrar esos componentes. Ese agua que ha quedado y que sigue cayendo ya está libre de las partículas de la ceniza y ya podemos trabajar con ellas. Pues el siguiente paso es, a partir de esta agua ya filtrada, se toma un volumen concreto, a partir de este tipo de envases, los llevamos al equipo y leemos directamente. Este aparato es un espectrofotómetro de absorción atómica. Y en este aparato, que puede medir una gran cantidad de elementos, nosotros nos enfocamos en los de interés para la agricultura, que son los que conocemos como macro y micronutrientes. Los macronutrientes, que son los que esperamos en mayor cantidad, es calcio, magnesio, sodio y potasio. Y los micro, hierro, manganeso, zinc y cobre. Y consiste en introducir el capilar en la muestra. Por este capilar absorbe muestra. La muestra se dirige hacia este dispositivo, que es un nebulizador, que lo que hace es transformar esta muestra acuosa en una niebla. Esa niebla pasa a través de esta ranura, en la que se quema un gas, un gas que se llama cetileno, y a través de la cual pasa un haz de luz con una longitud de onda determinada, a la que absorbe el elemento que nosotros queremos medir. Una vez absorbiera la muestra, ya la pantalla nos mostraría una concentración del elemento. La composición de las cenizas puede ir variando o va variando conforme avanza la erupción, porque depende de la profundidad de la que proceden los magmas, la temperatura del magma. Con esos datos que tienen, a corto o medio plazo, para los agricultores que están preocupados por cómo está su campo, cómo está su tierra, ¿es positivo? ¿es negativo? Como nosotros, desde nuestra visión de laboratorio de fertilidad de suelo, hemos encontrado ciertas concentraciones de nutrientes, a mí no me queda más que decir que sí que tiene un cierto poder fertilizante, ¿no? Más allá de eso, no podemos perder de vista que todo el suelo de esta isla fue lava y ceniza en algún momento, y la palma es un vergel, entonces en la palma prácticamente todo lo que hemos querido sembrar ha crecido y nos ha dado sustento, y yo creo que no podemos perder eso de vista. Bueno, pues en estos dos días hemos oído prácticamente de todo, nos dicen que la ceniza no es peligrosa, pero que hay que usar mascarillas, y al mismo tiempo nos cuentan que funciona casi casi, en algunos casos, como una lija. Ustedes no son neumólogos, pero entiendo que sabiendo, Antonio, la composición de este material, nos puede decir un poco qué riesgo corremos al usarla. Sí, el... Al usarla, al respirarla. Al respirarla. Es un poco el mismo problema que hay, casi mecánico, con los motores de los aviones, es que es un material muy abrasivo. ¿Te recuerdas cuando hicimos también el experimento del... Trajiste hace unos días, hace una semana, una bolsa de ceniza y... Y unos imanes. Y unos imanes, y veíamos que tenía. Por la cantidad también de hierro, al final es un óxido de hierro, pero el gran problema que tiene, al contrario, por ejemplo, que la arena de playa, que también es negra, tiene esa misma textura, es que es un material muy, muy abrasivo. Como bien decía, es básicamente papel de lija. Entonces, el contacto con la piel, el respirarlo y demás, al final estamos literalmente lijando los pulmones. Elia, ¿estamos lijando los pulmones? Estamos lijando los pulmones. Estamos lijando los pulmones, no me preocupa, ¿eh? Sí, a mí también me preocupa. A mí lo que me preocupa son los microcristales que respiramos, sin darnos cuenta, y sería aconsejable que la población usara mascarilla tipo FP2, por ejemplo. Las que tienen una mayor, que cuesta más, con una quirúrgica, no, protegerse la población posible. No, una quirúrgica no, yo usaría una FP2, vamos, no soy neumóloga, pero es la que usaría yo. Todos esos microcristales que respiramos, no sé de qué forma se eliminan después de los alveolos, y más que de los gases, me preocuparía más ese aspecto. Más los microcristales de la ceniza que los gases. Sí, no sé si los demás están de acuerdo. No, quiere decir que la ceniza, no olvidemos que no solamente tiene esa parte sólida, principalmente en silicatos, pero también están impregnadas en aerosol. O sea, esa ceniza sale del cráter por fragmentación del magma, y viene con ese aerosol de vapor de agua cargada también de ácido. O sea que, de hecho, hay una técnica analítica, se hace un lixiviado de la ceniza para saber la composición química, es muy importante para la monitorización. Entonces, no solamente es la parte sólida de esa partícula de la ceniza, sino el aerosol en el que está impregnado. O sea, está impregnado de ácidos. Pero Pedro, te iba a preguntar, has estado, nos lo contabas hace un instante, en distintas partes del mundo, ¿qué se hace en otros sitios del mundo con esa ceniza, con esta cantidad de ceniza que ha caído aquí? Porque habrá antecedentes de lo que ocurra, habrá caído más ceniza en otros sitios. Sí, ¿te refieres qué uso se le da? ¿Qué uso se le da? La verdad es que en los volcanes donde yo he estado, generalmente el volcanismo es muy explosivo, ¿no? En Japón, lo que primero, por supuesto, es eliminar todas las cenizas y todos esos depósitos de la zona que se van a recuperar, ¿no? Pero ¿dónde los mete? La verdad es que no lo sé. Sinceramente, no es un tema que no lo sé. No sé dónde han metido, seguramente algún tipo de reciclaje o de lavado, ¿no? Pero que lo que sí sé es que lo primero es intentar eliminar toda esa ceniza posible porque no es, como dice Antonio, no es harina de playa. No es harina de playa. Ángel, ¿qué hacemos con la ceniza? ¿Para qué la utilizamos? Claro, yo creo que en otro de los debates que hemos comentado, ¿no? El tema de los áridos, ¿no? Obras públicas, ahora mismo creo que el Cabido de la Palma tiene sitios donde se está acumulando esa ceniza. Lo que comentaba Pedro, ¿no? Sobre el lavado de la ceniza o el tema de los gases de los aerosoles, eso va a ser muy importante. Y a la vez también, aquí en la Universidad de Las Palmas se están haciendo también composición química, o sea, composición de los isótopos que tienen esta ceniza para informar a obras públicas sobre el posible uso que pueda tener, ¿no? El tema de áridos, incluso he oído temas de construcción de cualquier otro tipo de utensilios, ¿no? También con esa ceniza. No, y para la agricultura también. Para la agricultura. El tema de la agricultura es un tema muy interesante, ¿no? Porque lo hemos hablado, ¿no? El tema de la jeria, el tema de lanzarote. ¿Se puede utilizar la ceniza tal cual está o habría que tratarla antes? Yo creo que se puede utilizar tal cual está. El por qué es tan abrasiva es porque no está rodada todavía, digamos. Pero eso está formado por cristales que se corrompen muy rápido, se alteran muy rápido y, bueno, es abrasiva ahora mismo que está saliendo, a lo mejor dentro de, en un tiempo relativamente corto, pues se puede... No olvidemos que los suelos más fértiles del planeta son aquellos que están localizados en zonas volcánicas, son los suelos más fértiles. Y no son por las coladas de lava precisamente, son por la ceniza. O sea, la ceniza le aporta un componente mineral muy importante a los terrenos de cultivo, hombre, no tres metros de ceniza. Sí, claro, la cosa es que yo iba una geóloga a decir en un corto periodo de tiempo y a mí oíra un geólogo decir en un corto periodo de tiempo y de repente me está diciendo que son mil años. No, no, no. Entonces me da miedo cuánto es un corto periodo de tiempo. Un corto periodo de tiempo, uno, dos, tres años. Vale, es un corto periodo de tiempo, pero a veces en las últimas semanas rodeado de científicos todo el día y un corto periodo de tiempo depende... No, no, yo creo que se podría usar tal cual, ¿no? No es tan abrasivo cuando te cae encima de un móvil o encima de una lente de un telescopio, por supuesto, pero para uso en agricultura o como áridos para... Como áridos, sí, ahora mismo se están haciendo estos análisis también sobre los isótopos que tiene justamente para ver todo el tema de áridos. Bueno, pues esta pregunta que acabo de trasladarles a la mesa es la pregunta que nos estamos haciendo prácticamente todos en las últimas semanas. ¿Qué se puede hacer con tanta ceniza? Y sobre todo si hay el personal suficiente para retirar todas esas toneladas que hay en las calles y en los espacios abiertos. El Cabildo de La Palma ha anunciado que va a contratar personal para poder quitarla. Pero Pedro Machín está con el alcalde del Paso, con Sergio Rodríguez. Y el alcalde del Paso ha pedido, Pedro, ayuda para quitarla. ¿Qué van a hacer ellos con tanta ceniza? Así es, Miguel Ángel. Estamos aquí con Sergio Rodríguez, alcalde del municipio del Paso. Señor Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Hablando del tema de las cenizas, día tras día vemos como vecinos personales de seguridad, de emergencias, voluntarios, están realizando esa labor incesante de retirada de ceniza, de esas toneladas de ceniza que están inundando este valle de Aridane. Usted, desde su municipio, desde el municipio del Paso, incluso ha solicitado más ayuda al ejército para que se puedan llevar a cabo esas tareas porque no dan abasto. Sí, efectivamente. Esto ha ido por fases. Primero no nos dejaban entrar a los ayuntamientos y las cuadrillas que habíamos puesto en marcha en la zona de exclusión. Veíamos cómo se iban acumulando sobre los tejados. Tratábamos desde un principio de evitar que las casas no colapsasen, si no por la lava, que no fuese por la ceniza tampoco. Hemos ido consiguiendo que poco a poco nos dejaran entrar. Ahora mismo están entrando convois prácticamente a diario con más de 100 personas organizadas, como nos ha dicho el PEVOLCA, como hemos coordinado con ellos. Pero bueno, no damos abasto. Es decir, esto no cesa. Es un trabajo muy duro. Al final la gente tiene que rotar. Y bueno, hemos exigido ya por dos veces. La primera vez con la ministra Margarita Robles que enviaron una cantidad de militares para ayudarnos. Pero bueno, necesitamos muchos más. Muchísimos más porque es un tema que depende de dónde está el viento, pues se acumula en un municipio o en otro. Al final no es un tema exclusivo del valle. Y bueno, lo que tratamos es de poder comunicarnos, porque hay vías que no se pueden pasar si no se actúan de inmediato. Pero todo lo que descargas de las casas, la cena se acumula alrededor de las mismas. Por lo tanto, la gente cuando tiene que ir a recoger cualquier cosa, pues no puede acceder a ellas. Y es un tema recurrente el tema de los tejados. No sé si ha obtenido respuesta de esa última petición que le hacía el ministro Marlaska para que enviase más ayuda, más personal para retirar esa ceniza. Bueno, no hemos tenido respuesta. Por lo menos yo no conozco que haya sido así. Sí, pero bueno, la disposición y la voluntad siempre ha sido positiva. Por lo tanto, confío en que va a ser así. El problema no es tanto ahora. El problema viene dado porque, como te digo, es una acción que es recurrente. Es un tema que no podemos controlar. No es que vayas hoy a una casa y no tengas que ir más, sino que vuelve. Y bueno, amenazan lluvias, ¿no? El tema, lo que nos han comentado, es que el peso se multiplica probablemente por dos y que sería un problema grave si no actuamos a tiempo. En esas tareas de limpieza están actuando también empresas locales de aquí de La Palma y también muchos vecinos que están acudiendo a sus viviendas para retirar esas cantidades de cenizas. En estos últimos días, en estas semanas de erupción, la palabra que más repiten los vecinos afectados de alguna manera, de manera directa o indirecta, es la ayuda. Ayuda, pues precisamente, para esa tarea de limpieza y también de cara al futuro. ¿Qué les están transmitiendo los vecinos de ese municipio, alcalde? Bueno, los vecinos están agobiados precisamente porque, bueno, está muy triste todo precisamente por la acción de la ceniza. El fin de semana pasado sufríamos tres días intensos en el que caía por todos lados. El hecho de salir a la calle ya es un suplicio. La gente, bueno, pues se agobia porque vas una vez, limpias el tejado, estamos hablando de entre 40 y 60 metros cúbicos, dependiendo del tamaño de las viviendas. Bueno, al final, pues la gente se cansa, ¿no? Yo te digo, es un tema muy duro, es un trabajo durísimo. Y tengo un concejal, precisamente dos concejales, uno que va por el norte, otro por el sur, que llevan 49 días trabajando sin descanso. El último mes, prácticamente, entrando a diario a trabajar con una gente o con otra gente y me lo comentan, ¿no? Que es un trabajo durísimo, ¿no? Al final necesitamos que la gente vaya rotando, vaya descansando. Y, bueno, la gente está contenta en sí porque van pudiendo salvar esos tejados, esas casas. Pero, bueno, en medio de todo esto, cuando vamos tardando un poco más, precisamente por la cantidad que hay, pues se nos cae alguna pérgola, algún porche. Es complicado, ¿no? Bueno, se necesita ayuda para esa limpieza de ceniza, pero también lo que repiten los vecinos en estos últimos días, en estas semanas, en estos 49 días de erupción es la ayuda económica. Ya sigue habiendo, bueno, hay cierto hastío, cierto cansancio, porque parece que esas ayudas no llegan. Dicen los vecinos también, que es mucha promesa, mucho titular, pero ese dinero no llega, no se hace efectivo. Son muchas las administraciones que están gestionando distintos tipos de ayudas. Jessica Denismo, buenas tardes. En concreto, vamos a analizar institución por institución en qué fase están esas ayudas. Y, si te parece, comenzamos por las que tiene que gestionar el cabildo de la isla, el cabildo insular. Así es, buenas tardes, Pedro. Los palmeros llevan más de mes y medio de inestabilidad, algo lógico teniendo en cuenta la situación tan compleja y desconcertante que están sufriendo. Y, claro, la respuesta de la sociedad no se hizo esperar y, desde el primer día, no han parado de llegar donaciones económicas a las arcas municipales, pero también a la insular, al cabildo palmero. Este, en concreto, ha recibido donaciones de más de 7 millones de euros. Para ser exactos, y aquí lo ven, son ya, y estos son datos, de hasta hace 24 horas, 7.143.374 euros. Son ayudas que se entregarán directamente a los afectados, aunque, eso sí, aún tienen pendiente establecer los criterios que determinarán el orden de entrega de estas ayudas procedentes de la solidaridad de todos. Y ahora, vamos con los municipios. El Ayuntamiento de Los Llanos Daridanes, por su parte, a día de hoy, lleva recaudado 1.786.445 euros. El consistorio local va a gestionar estos donativos junto con el cabildo palmero y otros ayuntamientos con el objetivo de que sea la institución insular quien lleve a cabo la entrega única de esos fondos. De momento, desconocen el número exacto de afectados del municipio que se van a beneficiar de este dinero porque cada día se están registrando nuevos damnificados por el volcán. Pero hay otros ayuntamientos que se han desmarcado de esta centralización de los donativos en el cabildo y han decidido hacer una gestión municipal. ¿Cuáles son? Pues uno de ellos es el Ayuntamiento de Tazacorte que ya ha recaudado unos 140.000 euros. Este consistorio comenzó a entregar sus ayudas a los vecinos desde el mes de octubre. 91 familias de Tazacorte se han visto afectadas de forma directa y son las que están recibiendo estos fondos. Recordemos que en este municipio los principales daños se han producido en los cultivos. Y finalizo con el Ayuntamiento del Paso que a día de hoy ha recaudado 934.282 euros. Esta institución local ha sido el otro municipio palmero que ha decidido no hacer una gestión conjunta de los donativos recibidos con el cabildo insular y o con otros ayuntamientos ya que también quería agilizar la entrega de dinero. Y comenzaron justo este pasado jueves unas ayudas que recibirán entre 800 y 3.000 afectados. Y en este momento volvemos a La Palma porque, Pedro, te encuentras, continúas con Sergio Rodríguez, el alcalde del Paso, que a lo mejor nos puede contar cómo se van a gestionar estos fondos. Así es, Jessica, alcalde, lo acabamos de ver, es cerca de un millón de euros lo que ha recaudado el Ayuntamiento del Paso en materia de donaciones. Usted se ha hartado de esa gestión conjunta porque necesitan ese dinero tantos vecinos de su municipio. Bueno, es que no ha habido tal gestión conjunta. Esto es una propuesta que parte del presidente del cabildo insular de La Palma. Hace ya aproximadamente dos semanas me lo comenta. Yo no voy a decir que no y ni voy a mentir en este tema. Bueno, a lo cual yo le respondo que lo veríamos, que lo estudiaremos, que lo ideal de esto era precisamente generar unos criterios comunes y que tendríamos que sentarnos para ello. Pues transcurrido el tiempo empieza a haber cierta presión por parte de la gente que ha donado porque además se entera que a través del presidente del cabildo que se pretendía hacer una gestión conjunta y muestran su disconformidad en un primer momento. El hecho de que entendemos que el tiempo va pasando y que se está reaccionando tarde y ya está tardando el resto de la ayuda para llegar aquí. La importante realmente, digo yo, porque la que tiene que ver con las ayudas de emergencia a aquellas personas que han perdido las viviendas, esos 30.240 euros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que entendemos es que eso es dinero que proviene de donaciones, ni siquiera de fondos propios del ayuntamiento y que la gente quiere que le llegue a la gente. Por lo tanto, tomamos la decisión de seguir para adelante. Teníamos unas bases preparadas desde hacía 10 días, las paramos a ver si salíamos con esa gestión conjunta. Al final le comunicó al presidente del cabildo que no salimos de ahí, no podemos seguir esperando y hay que actuar, hay que ser diligentes en una situación de emergencia y no podemos perder de vista precisamente eso. Eso está ahí para ayudar a las personas y estamos en una situación de emergencia, no podemos actuar de una forma normal. ¿Cuáles son los criterios de asignación de ese dinero? Bueno, nosotros hemos diferenciado entre afectados son aquellas personas que han perdido sus viviendas o desalojados y los criterios se han hecho en base al número de personas de las unidades familiares. En el primer caso, las ayudas van entre 1.000 y 3.000 euros y en el segundo, entre 800 y 1.500. Puedes gastar prácticamente en cualquier cosa, lo único que le pedimos a la gente es que guarden las facturas para luego poder justificar por la ley de subvenciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer los vecinos para recibir ese tipo de ayudas y que si ese dinero va a llegar pronto a los vecinos? Porque lo cierto es que la necesidad que tienen es imperiosa. Nosotros tenemos datos ya de prácticamente del 75% de los vecinos afectados. Lo único que hemos necesitado es que se den de alta tercero y una declaración jurada, han pasado ya por allí y las ayudas se han empezado a pagar ya. Ya estamos cerca de más de 100.000 euros que se le han pagado a la gente. Algunos vecinos ya hoy me confirmaban que tenían el dinero en sus cuentas. Alcalde, no sé si esta opción que ha tenido desde el municipio del Paso de desligarse de esa posible gestión conjunta de estas donaciones supone a lo mejor una ruptura de esa unidad política que hemos visto desde que comienza la erupción. Bueno, yo creo que eso ha sido una justificación por parte de quien no ha tomado la decisión. Yo me mantengo en la necesidad de trabajar conjuntamente. Hay que defender los intereses de la isla, hay que ser exigentes con el Estado de cara a proyectar esta isla para el futuro. Nosotros tenemos que estar trabajando para evitar ese éxodo que se está empezando a producir para dar una respuesta a las situaciones de hacinamiento que se están produciendo y ahí es donde hay que mantener la unidad. Yo, si lo que quieren justificar es que hay una ruptura de unidad porque he utilizado el dinero que la gente quiere que llegue a la gente precisamente para eso, pues ya cada uno tendrá que dar otro la explicación. Tengo muy claro que tenemos que trabajar conjuntamente, que hay que mantener esa unidad, pero lo que no voy a permitir es que para justificar la inacción, pues se trate de definir la determinación que hemos tomado como una falta de unidad o ir por otro lado porque no es cierto. Nombrado usted en su respuesta el hacinamiento, el problema habitacional también es una cuestión muy importante en estos días en la isla de La Palma. En los próximos días se van a entregar ya esas primeras viviendas prefabricadas que se van a instalar precisamente en su municipio, en el municipio de El Paso. ¿Cuál es la respuesta que le están dando los vecinos a esas primeras viviendas que hemos visto que son de madera? Bueno, la gente yo creo que ahora mismo se encuentra en una situación compleja y lo que pretenden es tener su espacio. Su espacio para tratar de empezar a recuperar su vida, incluso para llorar, toda la pérdida que han tenido. No solo la física, sino yo creo que sobre todo llorar, esa parte emocional con sus seres queridos. Eso es importantísimo. La gente no está pensando si hay viviendas de madera o de nojo de madera, si es prefabricado o no, sino lo que necesitamos es que lógicamente no pueden estar 16 personas viviendo en una vivienda, en una casa. Y bueno, yo creo que son conocedores de que es una situación transitoria, que estamos buscando una solución definitiva a todas las administraciones y se está trabajando en ello. Espero y deseo que nosotros estábamos trabajando hoy, trabajaremos mañana para tener ese espacio de la forma más adecuada posible para la instalación de esas viviendas. Y espero que próximamente, yo no sé, el otro día leí por prensa que estaban ya por aquí en algún almacén en El Paso, no tengo noticias de dónde. Espero y deseo que podamos estar trabajando la próxima semana ya en la construcción de las mismas. Señor Rodríguez, el alcalde es mantener un compromiso con todos sus ciudadanos y ahora más si cabe en una situación tan complicada como esta. ¿Cómo está llevando a gestionar tanta responsabilidad? Y si en algún momento se ha planteado usted que ha fallado de alguna manera a sus vecinos. No sé, ¿cómo está gestionando todo esto? Bueno, ya uno estaba bastante acostumbrado a trabajar en situaciones de emergencia. Hace aproximadamente dos meses sufríamos un incendio urbano que también nos hizo correr bastante. Y bueno, yo creo que al final esto tiene un componente lógicamente también emocional para uno, es la sobrecarga. Al final estamos hablando de un municipio muy pequeño, conoces a todo el mundo. Los primeros días estás en una cuestión de garantizar la seguridad de las personas, pero luego cuando vas a la tierra, van pasando los días y la gente también pasa del PSOC inicial a entender un poco lo que está pasando, pues se hace muy complicado. Pero bueno, hay que estar aquí. Yo tengo las cosas muy claras de dónde tenemos que ir, a lo que tenemos que aspirar y lo que tenemos que exigir. Y bueno, tengo claro también que estamos aquí para echar una mano a los vecinos. Tengo claro también que esto no es una situación exclusiva del municipio del Paso, ni siquiera del Valle de Arirane, que es un tema insular. Y bueno, hay que apostar por salir de esta situación en mejores condiciones de antes del día 19 de septiembre. Toda catástrofe lleva aparejada una ventana de oportunidad y atendiendo las cuestiones que son primarias, primordiales, las prioridades, luego hay que hacer un trabajo inteligente para posicionar a la isla en un futuro y que la gente vea un halo de esperanza al que agarrarse. Necesitamos también ir concretando esas medidas. Pero bueno, trabajar. Yo tengo realmente ilusión por reconstruir esta isla y dejarla mejor de lo que estaba. Trabajo que se tendrá que hacer en conjunto por todos los palmeros y las palmeras, no solo los que viven en este Valle de Arirane. Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Fuera de Plano. Bueno, nosotros seguimos avanzando en más temas relacionados con esta erupción que está a punto de cumplir 50 días y todavía sigue sucediéndose iniciativas solidarias. Hablamos ahora de dos amigos, de dos compañeros que han solicitado permiso al Cabildo de la Palma para retirar cenizas que no están protegidas para comercializarlas, venderlas y con ese beneficio ayudar a los afectados por esta erupción. Gonzalo Bón nos va a dar más detalles de esta iniciativa. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú eres la persona que ha impulsado la asociación Fisco de la Palma. Sí, exacto. ¿En qué consiste esta asociación? Pues mira, Fisco de la Palma lo que hacemos es recoger ceniza de los tejados de las casas particulares, la envasamos en pequeños botitos de cristal y a cambio de que la gente haga una donación, pues le mandamos un número de botitos. ¿Cómo surge esta idea, Carlos? La idea surge hace unos días que le enseñé a mi compañero que tengo el tema de un botito de cómo quedaba ahí y le moló. Seguro que a la gente le parecería interesante tener un recuerdo así de la Palma y se nos ocurrió el hecho de venderlos a cambio de que hagan una donación. Carlos, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Con quién has tenido que hablar para poder llevar a cabo esta iniciativa? Sí, pues mira, en principio hemos hablado con correos, con la gente tributaria también para saber sobre todo si podíamos enviar la ceniza y bueno, al saber que sí comenzamos el proyecto. Has tenido muchos pedidos, me decía, incluso internacionales, ¿no? Sí, sí, hemos tenido unos cientos y algo pedidos que pasan a ser unos 200 botes a través de fiscodelapalma.com y por ahí pues llegan todas las donaciones que luego se destinan a la cuenta de donativos del Cabildo de La Palma. Esos botecitos, aparte de que tú tienes algunos aquí, van directamente a Madrid donde el envasado lo hace tu compañero, tu socio en este caso. Exacto, por tener un centro más, una forma más sencilla de distribuirlo por toda España y conseguir los botes de cristal sobre todo, que aquí en La Palma es más complicado. Se envía allí el paquete de ceniza y allí mi otro compañero los embotellan. De momento la gente lo recibe bastante bien, al final el último empujón que le quedaba a la gente para poder donar, ya que le damos el votito simbólico. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues queda ya tan solo un minuto para las 5 de la tarde y en este momento vamos a hacer una parada para la publicidad. Volvemos en unos minutos y continuamos analizando todo lo que da de sí este proceso eructivo aquí en la isla de La Palma. Volvemos enseguida aquí en Televisión Canaria. Bueno, a lo cual yo respondo que lo veríamos, que lo ideal de esto era... ...de la erupción de Cumbre Vieja, lo que están viendo son imágenes en directo de toda esa ladera de los Llanos de Aridane, término municipal del Paso, los Llanos de Aridane. La parte de más abajo está Sacorte y se cumplen, como decimos, 49 días desde que se iniciara esta erupción. Se ve esa enorme columna de cenizas. Pedro, eres vulcanólogo. ¿Qué te llama la atención? Después de 49 días se había hablado del descenso del tremor, de que hay menos dióxido de azufre en la atmósfera y, bueno, las coladas, como la que estamos viendo ahora mismo, no avanzan. Fíjense cómo quedan esas casas completamente engullidas. Esta imagen del dron es muy dolorosa, es muy potente por la fuerza de la lava, pero muy dolorosa también. Sí, yo he estado desde... De hecho, estuve ya desde dos días antes de que comenzara la erupción. De verdad que se te cae el alma al suelo cuando ves la destrucción que ha hecho estas coladas. Parece ser que ya volvemos otra vez a esa erupción estromboliana, volvemos a las coladas de lava, a la emisión de ceniza, emisión de gas. O sea que esos 48 horas que hemos tenido un poco de esperanza parece que estamos volviendo otra vez a esa fase estabilizada de la erupción. Esto, Pedro, se ve en otras partes del mundo cuando un volcán entra en erupción. Porque hay alguien en La Palma que debe estar diciendo ahora mismo, es que esa es mi casa. Esto yo no sé si son imágenes del polígono industrial, no sé si iban a ser imágenes del polígono industrial de Los Llanos, pero bueno, en cualquier caso, son negocios que quedan completamente sepultados, arruinados, aislados. Ahí estamos viendo el parque de bomberos, fíjense. Sí, eso creo que es la zona de La Laguna. El parque de bomberos de La Laguna. Correcto. La cancha del colegio. Bueno, no sé si es la cancha del colegio o la cancha... La cancha del colegio, creo, sí, que era de color azul. Hay zonas donde la altura media de la colada, la potencia es de 12, 14 metros, o sea, un edificio de 4 o 5 plantas, para que nos hagamos una idea del poder destructivo que tienen las coladas. Y de repente, Pedro, una colada se frena así porque sí, porque fíjate en la parte de la cancha, esta cancha ha quedado completamente, bueno, a salvo de momento, pero que cualquier, claro, desde que se alimente un poco esa colada. O sea, estos edificios que vemos no paran la colada. La colada para cuando el flujo de la colada para, ya no hay más magma que alimente esa colada y entonces para. Hay veces que paran, pues, de forma sorpresiva, ¿no?, en casas que llegan casi a un metro y no la tocan, y después, como vemos aquí, hay casas que se la llevan totalmente, ¿no? Y esas fumarolas que hay, ¿qué son? Eso es parte de, por un lado, de desacificación. Entonces, pensemos que la colada, por debajo de un metro de esa colada, que es lo que más se enfría rápidamente, podemos tener perfectamente 700, 800 grados, que pueden estar durante semanas y meses. Entonces, se sigue produciendo, pues, una interacción de ese calor con lo que estaba en el subsuelo. El suelo también tiene humedad y va produciéndose emisión de vapores. También puede reacción con algún tipo de material. Pensemos que esas coladas han pasado sobre, pues, infraestructuras diversas, ¿no?, con diferentes tipos de materiales. Por eso se sigue viendo esa desgasificación propia de esa colada. Uno ve esto y dice, ¿cuándo voy a poder pisar ese mal país? Vamos a poner que finaliza esta tarde la erupción. Dices, bueno, ¿cuándo voy a poder pisar eso? Con seguridad. Es una buena pregunta. En Cabo Verde, la erupción de 2014, se produjeron coladas parecidas. Se llevó, pues, dos poblaciones que estaban en Chascaldeiras, ¿no? Y la gente, pasado unos años, empezaron a reconstruir sus casas, ¿no? Me han dicho que, pasado años, los suelos de esas casas estaban a 60 grados, ¿no? En muchas casas, o sea que... ¿60 grados? 60 grados en algunas, sí, en algunas casas. Entonces, claro, estamos hablando de que no es lo mismo una colada que tenga 3 metros de potencia, que una que tenga 10, 12 metros. El calor latente que hay dentro tarda mucho más en desaparecer. Y les voy a preguntar a los dos, a lo mejor es una barbaridad lo que les pregunto, pero bueno, me produce curiosidad. ¿Se puede enfriar esa colada de una manera artificial? Es decir, oye, esto tarda en enfriarse de manera natural a cierto tiempo, pero a lo mejor vertiendo agua, agua helada. No lo sé. ¿Hay alguna manera? No. Esa hay que esperar. En Islandia creo que intentaron frenar también una colada con agua. Yo no digo frenarla, yo no digo frenarla, digo enfriarla. Enfriarla para que no haya que esperar dos años o tres años para que los suelos no tengan 60 grados. Enfriamiento natural, imagínese que venga ahora la época de lluvia y esté lloviendo muchísimo, te enfriaría esos primeros metros. Es que vuelvo a decir, es que estamos hablando de coladas de... Esta es toda la zona de la laguna, ¿no? Claro. Todo el barrio de la laguna que es una de las coladas que está frenada en la que, bueno, que vamos a seguir, bueno, que estaba viendo la iglesia y me vino la palabra de rezar, vamos a seguir rezando, vamos a seguir esperando, confiando, el que quiera rezar que reze, el que no, pues que confíe. Esa imagen es muy potente, esa imagen es muy potente. O sea, con la cruz, ¿no?, de la iglesia y la lava avanzando. Claro, lo que pasa es que cuando vimos la... nos recuerda a la Elia, a la de Todoque, que vimos la de Todoque, que estuvo la colada frenada en Todoque, y después, claro, cuando vimos caer el campanario, como cayó, que parecía... A mí me recordó la imagen aquella de las Torres Gemelas, ¿no?, de cuando cayeron, ¿no? Y ves, bueno, lo que acaba de decir Antonio Starwick, que tienes esta cruz, ¿no?, delante de toda esa... Sí, sí, es bastante... Ángel, un geofísico, ¿qué piensas? Después también el tema de los tubos volcánicos, ¿no? Posiblemente en estas coladas con tanta potencia, como ocurrió también la de San Juan, en algunos lugares se pusieron conos volcánicos como la Cueva de las Palomas, ¿no? Y posiblemente aquí, dentro de esta colada, puede que haya alguno que otro tubo volcánico. Han habido tres tubos volcánicos principales, dos ya no se detectan, deben estar ya fríos, vamos a decir así, y luego hay uno que era el principal, que alimentaba a la fajana, que ahora se ha quedado a mitad, digamos, ¿no? Fíjense, el detalle con el que el dron está sobrevolando toda esta zona de la laguna, y seguro que hay mucha gente en La Palma que está ahora mismo viéndonos, que está sintonizando Televisión Canaria, que está sintonizando este programa de Fuera del Plan y diciendo, esa es mi casa, esa es mi azotea, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué hay que hacer con todo esto? Si esto queda en pie, ¿qué se hace con todo esto? ¿Se deja así? ¿Se acaba de derruir? ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace en otras zonas? Porque, claro, uno busca las referencias de otras partes del mundo. Aquellas casas que ya tienen un daño estructural, posiblemente, por ejemplo esa, seguramente ya tienen un daño estructural grave y es inviable la recuperación de esa casa, ¿no? Habrán otras que serán recuperables y sobre todo aquellas que quedan en esas islas. Exacto, te voy a preguntar, ¿las que quedan en esas islas? Pues, solo podrán cuando se permita o se logre un acceso a esas islas, que vuelvo a decir que va a ser, habrá que tener paciencia porque va a ser un proceso largo. Claro. Pero empieza un antes y un después, esto es una erupción urbana, o sea, que tengas fisuras eructivas a 10 metros de una casa, yo creo que es algo que se abre una nueva etapa dentro del estudio de las erupciones volcánicas, la tienes en medio de un barrio, ¿no? A mí esto me parece... El dron está bajando, la verdad que es espectacular la imagen que nos muestra, y ver una erupción, Ángel, así, con esta cercanía, ¿no? Con esta proximidad y con esta... no es normal. Claro, yo creo que efectivamente lo que comentan, ¿no? Estamos monotorizando... No es normal, no, es normal, pero no es habitual. Claro, estamos monotorizando la actividad volcánica con toda la tecnología que tenemos en la actualidad, con muchos grupos de investigación en el terreno, con muchas... ¿Ustedes han estado ahí? Hemos estado allí, hemos estado cada uno, pues, haciendo las actividades que hacen acá. ¿Con grupos de la universidad? ¿Con grupos de la Universidad de Las Palmas? Yo dirijo un grupo de investigación en la Universidad de Las Palmas, y nosotros, por ejemplo, en mi caso, pues, estábamos con nuestras antenas GPS para el tema de la deformación, he estado también con magnetómetros para ver los cambios en el campo geomagnético, y después también en la parte del delta lábico de La Fajana, pues, con pequeñas embarcaciones, ¿vale?, de la plataforma oceánica, acercándonos lo máximo posible a lo que estaba autorizado al delta lábico para ver el efecto de ese delta lábico, pues, sobre el mar, sobre el océano. Entonces, con diferentes aspectos, cada uno de nosotros, cada grupo de investigación, no solo de la Universidad de Las Palmas, de Involcán, de la Universidad de La Laguna, de universidades del IGN, bueno, de todo lo que están, están monitorizando cada uno de los parámetros que tiene esta actividad volcánica, con la última tecnología, esto hay que decirlo, o sea, se está aplicando lo último que hay en vigilancia volcánica en la isla de La Palma. Fíjense que han servido los drones para ver todo esto y para coger todos esos datos que tenían, y también, Elia, para todo el tema de la ceniza que hablábamos antes, ¿no? Sí, la ceniza. Hemos visto la ceniza, sabemos que hay 9.000 hectáreas de ceniza, porque hay imágenes muy potentes grabadas con los drones. Hay imágenes muy potentes y a mí lo que me preocupa, sobre todo, es la ceniza acumulada en los techos de las casas. El hecho de que llueva y se duplique el peso, pues, puede hacer colapsar algunos techos. Y la verdad es que es preocupante, porque, bueno, yo no he estado en La Palma, pero me han contado que es una lluvia constante de cenizas, como si estuviera lloviendo todo el rato. Retira ceniza, se vuelve a acumular, y, bueno, creo que el Ejército está ahí ayudando. El Ejército está ayudando, pero, bueno, no son suficientes efectivos, ¿no? No son suficientes efectivos, no. Hay una imagen, nos vamos a ir a La Palma enseguida con nuestro compañero Pedro Machín para hablar también de la influencia de esa ceniza con la que estabas hablando, Elia, en los aviones, en la conectividad aérea, en los aviones, sean ATR, sean reactores. Enseguida vamos a hablar de eso, pero, Pedro, si te quería preguntar, hemos visto en las últimas horas, a mí por lo menos la imagen que más me ha llamado la atención, casi de esta semana, es ese azufre que salía ayer, esa nube de azufre que salía ayer del volcán. ¿Por qué ahora eso? ¿Y qué significa? Eso es una especie de sublimado, ¿no? Como dices, de depósito de azufre elemental. A ver si lo explico para que los televidentes nos entiendan, ¿no? El principal gas en un proceso eructivo es el dióxido de azufre, pero hay dos especies. Está el dióxido de azufre que nos huele a voladores, a pólvora, y está el sulfídrico que es el que huele a huevos podridos, vamos a decir así, ¿no? Vale. Entonces, cuando estamos en un proceso eructivo, el gas principal es el dióxido de azufre. Tiene una firma magmática importante. ¿Qué ocurre? Que cuando la presión del gas generalmente aumenta muchísimo, puede aumentar la cantidad de sulfídrico. Entonces, lo que nosotros entendemos que ha ocurrido, porque el jueves hubo una presión del gas brutal, es que haya aumentado la cantidad de sulfídrico y este reacciona con el dióxido de azufre y forma el azufre elemental. Vale. O sea, que ha habido una reacción entre el dióxido de azufre, que estamos viendo que estamos en cantidades muy elevadas, y ha reaccionado con ese sulfídrico, el huevo de huevos podridos, y forma esos depósitos de azufre elemental. Pero no tenemos que preocuparnos más, ni... No, no. Es un proceso distinto. Pero es un proceso muy interesante desde el punto de vista de la monitorización y desde el punto de vista científico, ya que es un proceso que no ocurre con facilidad. Pero que a la ciudadanía no le tiene que preocupar. No, no, no. Lo único que vuelvo a decir, ese jet que yo estaba en la parte de arriba, menos mal que ese jet estaba dirigido por la forma del cono hacia el monte, ¿no? Porque llega a estar dirigido hacia la población y reconozco que hubiera asustado más de uno. Y le voy a preguntar lo que, Pedro, lo que nos preguntamos todos cuando vemos algo distinto. ¿Y eso es un indicio del fin de la erupción? No. Nosotros, bueno, tanto... O de que le queda más tiempo, a lo mejor de todo lo contrario. Por ahora, como dije, hay los parámetros que se están monitorizando. Principalmente, yo siempre le decimos que la vigilancia volcánica son tres patas. Una mesa con tres patas. Los gases, la simicidad y la elevación o deformación del terreno. Ahora mismo hay una estabilidad en lo que es la elevación o deformación del terreno. Sigue habiendo simicidad, si es verdad que ha bajado, y las tasas de emisión, principalmente de dióxido de azufre, siguen siendo elevadas. O sea que, por eso digo, prudencia y hay que esperar todavía que estos parámetros bajen más. En física no envidiamos nada, en este caso, a los químicos, porque el número de variables que pueden intervenir a la hora de entender por qué las proporciones de algunos compuestos químicos suben, bajan, etc., etc., es terriblemente más complicado que en el caso de la física. Ahí interviene presión, temperatura, si hay agua, si no hay agua. Entonces, no le envidio en absoluto el trabajo. Tampoco me envidio yo estos días, Pedro Machín. Tajuya, buenas tardes. Digo que no envidio a los pilotos, porque tener que volar a la Isla de La Palma con toda esa cantidad de gases en el aire, sobre todo con toda esa ceniza de la que hablaba con él hace un instante, no tiene que ser fácil. Tú estás con un geólogo que además es piloto jubilado, que tiene muchísima experiencia, que es Carlos García Arroyo, que te puede hablar de todo esto. Desde luego, Miguel Ángel, no creo que sea una tarea fácil la de, bueno, pues conducir, pilotar aviones hasta aquí, hasta la Isla de La Palma, con esas condiciones meteorológicas y con esas condiciones, por el penacho volcánico. Si te parece, actualizamos un poco los datos de calidad del aire en tema de cenizas. Ese penacho se está dirigiendo al suroeste, provocado por esos vientos que lo están llevando al suroeste. El dióxido de azufre, la tendencia a la baja se ha roto, se ha incrementado esa emisión, pero ciertamente lo que preocupa a esta hora, y según esos últimos datos del volcán, son las partículas PM10, las de menos de 10 micras que están asociadas a la ceniza, esa emisión de ceniza de este volcán. Y es que en esas últimas mediciones, bueno, pues han llegado a resultados desfavorables o muy desfavorables en la estación móvil que se tiene en los llanos de Aridane. Por eso, esa recomendación que nosotros repetimos encarecidamente y es la utilización de mascarillas FFP2 y evitar salir lo máximo posible a la calle si es necesario. De momento, los confinamientos no están contemplados, así que se apela en cualquier caso a la autoprotección de toda la población. Dicho esto, Carlos García Rollo, geólogo y piloto, gracias por estar con nosotros. Me preguntaba Miguel Ángel que no debe ser una tarea fácil pilotar aviones hasta aquí, hasta la isla de La Palma, teniendo en cuenta, pues bueno, esas condiciones que tanto varían con el tema de la ceniza. Buenas tardes, Pedro, muchas gracias. Sí, la ceniza afecta al avión tanto en tierra como en vuelo. En tierra sería la acción de frenada, porque es un elemento que está entre el neumático y el asfalto. Es exactamente igual, cuando conducimos aquí y veis que está la ceniza y tratamos de frenar, el tamaño fino también la afecta, el tamaño grueso sería la pili, mayor de 2 milímetros, también la afecta. La frenada en tierra también hace uso el avión de la reversa para invertir el flujo de la corriente de aire, en vez de empujar hacia atrás, se deflecta hacia adelante. Al hacer eso, aspira la ceniza, y la ceniza es un componente mineral que es de dureza superior a las aleaciones. Entonces, rayaría, por ejemplo, un cristal o lo que fuere. Hace la aspiración y está erosionando los materiales. También habéis visto que había a veces la pequeña tormenta que se ha montado mucho aparato eléctrico, son susceptibles de llevar la electricidad, interfiere con el avión, con sus sensores, y también es magnético. Un compañero también de la delegación de las palmas nos dijo que hay minerales magnéticos, como la magnetita, que son por los metales. Entonces, una cosa que le afecta porque es erosivo y duro, le afecta porque también conduce la electricidad, y también, como decía Ismael, nuestro compañero, es magnético. Entonces, eso pasa en tierra y pasa en vuelo. Ya estabas hablando de la calidad del aire y del gas. El gas afecta a las personas, evidentemente. El gas es volátil, se va para arriba, pesa poco, y cuando estás haciendo una aproximación puede afectar también a los pilotos. Evidentemente, lo decía el otro día el doctor Carballo, el que ha estado con todas las urgencias, porque decía un compañero geólogo, Raúl, del Instituto Geológico, que es vulcanólogo, Raúl López, dice, pues está saliendo dióxido de carbono, como dices tú, están haciendo la montilización, sale monóxido de carbono, dióxido de carbono, flor hídrico, clorhídrico, y pienso, yo digo, jolín, qué faena para la aproximación. Y dijo el doctor Carballo, pues poneros la máscara. Y digo, hombre, pues entre varias profesiones resulta que sacamos una solución. ¿Qué tal decirte con todo esto que hay un problema y que si unimos las profesiones podemos ayudar a los ciudadanos con lo que está pasando? ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones meteorológicas, teniendo en cuenta la erupción, para que la conectividad aérea se pueda mantener en términos de seguridad? Bueno, pues vamos a ver, sería en función de dónde soplo el viento y con qué intensidad, que lo que es el aparato de proyección de la eyecta, el material que ha sido eyectado por el volcán, lo vemos ahí que está saliendo un humo negro que está cargado toda la pila y ceniza, tenga una componente de viento que le aleje del aeropuerto. Si viene del oeste, el volcán está al oeste del aeropuerto, que está al este. Luego viene del oeste al este, si viene el viento del oeste. Sube el anticiclón de las azores, por ejemplo, pues empuja del oeste al este. Cambio, viene el alisio fuerte del noreste o de 30 grados hacia la derecha y empuja y se lleva lo que es toda la proyección hacia el suroeste, como decías tú. En ese caso, si la intensidad de viento es la suficiente, pues deja que no haya proyección sobre las pistas. Con lo cual, también hay una componente meteorológica que hace favorable el que esté conectado. Nosotros vinimos aquí, el primer día que vinimos a hacer una observación con geólogos del mundo y el Colegio de Geólogos entre el día 30 y el 4 del mes pasado. Y el vuelo estaba suspendido, tuvimos que venir por Tenerife Norte, del norte bajar al sur con la guagua, del sur venir en el transbordador. Y también, como hemos venido ahora, hemos venido por el Tenerife Sur y coger el ferry para poder llegar aquí y brindar nuestro apoyo a la gente y ayudar a asegurar el traslado. ¿Alternativas existen para llegar a la isla de La Palma? Sí, alternativas existen. También esas conexiones marítimas. También quería preguntarle, quizás a lo mejor resulta algo retirativo, pero no sé si tiene que ver también el tipo de avión. A lo mejor tiene algún tipo de mayor afectación en las cenizas. Por ejemplo, la mayoría de conexiones aéreas con la isla de La Palma se hacen con la TR-72, que están muy introducidos en nuestra historia, pero también podría pasar lo mismo con un avión de reacción. Tal vez le afecte más al de reacción que al de hélices. Pero el de hélices también hay que pensar que cuando mueve la hélice o la pala, está moviendo la masa de ceniza que tiene debajo, también puede producir la ingesta en la turbohélice, porque es un sistema que tiene orificios, ventilación, y han visto que este material tan fino entra por todos los lados. Es muy liviano. No. Luego, evidentemente, si es liviano y más duro, tenemos un problema. Han visto ustedes también en los coches, cuando mueven las ventanillas como suele, como chirrían. Evidentemente, y son pastículas, como has dicho tú, menores de 10 micras, estabas hablando. Pues 10 micras también se alojan en los pulmones y entran en el interior. Y como lo hablaba el doctor Carballo, los glóbulos blancos no tienen dientes. Ni los linfocitos ni los leucocitos tienen dientes. Luego, ¿cuál tenemos un elemento que entra en el cuerpo que es difícil de digerir? No tenemos ni jugos orgánicos ni sistema inmune suficiente para... En cualquier caso, vamos a tener que protegernos ante la ceniza y todas las recomendaciones pocas para protegernos ante ese material volcánico que tanta afectación tiene. Ya no solo en la tierra, sino también en el cielo, como estamos viendo en algunos casos, algunos días con esas conexiones aéreas. Carlos García Arroyo, geólogo y expiloto, jubilado. Pero bueno, con mucho conocimiento en este tema. Gracias por estar con nosotros esta tarde en Fuera de Plano. Y bueno, ya ves, Miguel Ángel, que hay que tener muchísima precaución con la ceniza, ya no solo aquí en el Valle de Aridán, en el día a día, tanto de nosotros como de los vecinos, sino también estar pendientes y velar por la seguridad en cuanto a las conexiones aéreas se refieren. Fundamental, Pedro, la seguridad de todas esas conexiones. Por eso algunas compañías han decidido no volar en determinados días o no volar, como era el caso de Winter, a partir de las seis y media de la tarde, porque claro, la ceniza es más complicada visualizarla por la noche. Ya saben que con el adelanto de la hora se hace de noche bastante antes y es complicado. Y bueno, lo mejor es no poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Pero lo de la conectividad aérea es una de las derivadas de los daños colaterales que se están produciendo por esta erupción volcánica. Y otro daño colateral, fíjense, va a ser el empleo. Esta semana hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de octubre. Es la primera vez que en España, en 46 años, baja el paro en el mes de octubre. Y en Canarias también hubo buenos datos. 5.252 personas encontraron trabajo. Eso es una buena cifra. En términos porcentuales estamos hablando de un descenso del paro del 2,45%. Pero claro, esas buenas cifras, Jéssica, no dejan de tener un sabor amargo. Y ese sabor amargo lo encontramos en la isla de La Palma porque el Valle de Aridane es casi casi el motor económico de esa isla. Sí, Miguel Ángel, así vamos a ver cómo está la situación en estos momentos, estos meses en la isla de La Palma. Que la erupción volcánica de La Palma está causando estragos entre los habitantes de la isla es algo evidente. El volcán no ha tenido compasión y a su paso ha arrasado centenares de viviendas, empresas y cultivos de la zona por donde bajan las coladas de lava. Pero la sombra del volcán llega ya a cada rincón de la isla. Y no solo por ese manto de ceniza que la cubre, sino también por la herida que ha ocasionado en el turismo y en el consumo que afecta a sus pequeñas y medianas empresas. Esta espiral ya golpea inevitablemente al empleo. Así lo reflejan los datos del paro del mes de octubre. Con respecto a septiembre, octubre registró 483 nuevos desempleados. Esto coloca la cifra de parados en 8.257 frente a los 7.774 del mes anterior. Además, la isla también ha visto cómo se autorizaban 224 peticiones de ERTE específicos por la erupción de Cumbre Vieja. De estos datos que acabamos de exponer, extraemos que están en desempleo un total de 4.633 mujeres y 3.624 hombres. Y según el Observatorio de Empleo Canario, los grupos de edad más perjudicados son los comprendidos, primero, entre los 55 y 59 años. Y en segundo lugar, entre los 50 y 54 años. Lo cierto es que el volcán ha venido a romper con una racha de tres meses consecutivos de descensos significativos en el desempleo y lamentablemente coloca a La Palma por encima de la barrera de los 8.000 desempleados. Hoy conocemos el caso de Ana Cecilia, una joven palmera que, como le sucede a más de 200 personas en ERTE en la isla, nos cuenta cómo afronta esta situación. Vean. Ana, ya son casi dos meses que estás en ERTE. ¿Cómo es la situación en la que estás viviendo ahora? Pues, a esperar. Son casi dos meses, como dice usted, y van a ser muchos más. Hasta que el volcán no pare y no podamos acceder a nuestros trabajos, que están todavía ahí, supongo que no volvamos a trabajar. Así que la situación va a ser dura. ¿A qué te dedicabas? Ayudante de cocina en un restaurante. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuándo fue la erupción? Fue horroroso porque estábamos trabajando y por las noticias y por la gente de afuera nos enteramos que ya había entrado en erupción y fue, corre, porque mis jefes son de los llanos. Y claro, ellos tenían que ir para los llanos y fue, recoge todo rápido, en menos de nada, sal corriendo. Y claro, sal corriendo para ir para las casas también, a recoger lo poco que teníamos. ¿Habrá has podido llegar a cobrar algo, el ERTE, en estos momentos? El primero de octubre la empresa nos pagó los primeros 15 días de septiembre. Y ahora en noviembre ya nos pagan, entre el 10 y el 15, nos pagan el ERTE que era de septiembre y el de octubre. Muchos que han tenido negocios propios que lo han perdido y otros que trabajaban en sitios como en todo, que la laguna que lo han perdido, que ahí no pueden volver. Esperemos que con las ayudas y con las cosas y con el amor propio de uno de aquí, sí pueda recuperarse. De momento sigues con esa ilusión y esa posibilidad de que puedas volver a tu trabajo. Sí, a mi trabajo y a Puerto Nava, que es el sitio donde escogimos para vivir y esperemos que podamos volver. Pues ya vemos, este es un ejemplo de la situación en la que se encuentran algunos de los habitantes de la isla de La Palma. Y para profundizar un poco más en la situación económica a la que está enfrentándose la isla en estos momentos, me acompaña Francisco Concepción, economista. Buenas tardes. Hemos visto cómo los datos de desempleo han aumentado en casi 500 nuevos desempleados en la isla de La Palma. ¿Esto es una consecuencia esperada de la situación ante la que se están encontrando en la isla de La Palma? Sí, desgraciadamente es así. Hemos visto las cifras de desempleo que se han publicado a nivel nacional y en Canarias. Es cierto que vinimos de tres meses consecutivos de mejora de desempleo, salvo desgraciadamente en La Palma, naturalmente consecuencia de la afección que está generando al volcán. Lo hemos visto a nivel Canarias, lo hemos visto a nivel de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, también una mejora de desempleo y una mejora en la afiliación de la seguridad social. Sin embargo, en La Palma hemos visto aumento del desempleo y caída en la afiliación de la seguridad social. Claro, Francisco, porque es que, entre otras cosas, ha afectado directamente a los dos pilares económicos de la isla. La importancia del plátano, del sector primario, es evidente. Además, los municipios directamente afectados por el volcán representan una importante producción del plátano, no solo a nivel canario, sino a nivel de La Palma. Naturalmente, no solo es el sector primario, con el plátano a la cabeza, sino turismo, residencial, comercio, transporte, en fin, todas las áreas económicas que afectan a la economía de La Palma. Yo sé que ahora mismo no puede sacar una bola de cristal y asegurarnos ante qué se van a encontrar, pero en principio, ¿esta situación de desempleo se podría mantener o aumentar en los próximos meses? Bueno, si vemos un poco la evolución de las cifras de desempleo, podemos poner como ejemplo, comparación, el caso de Islas Baleares, donde también ha aumentado el desempleo producto del cierre de la temporada turística. En Canarias, como muy bien sabemos, la cifra de desempleo está muy ligada a la actividad turística. Luego, hemos visto como, podemos también poner otro ejemplo, con la mejora del, no podemos decir post-COVID, pero sí una mejora después de la situación de la vacunación y demás, donde hemos visto que las cifras, a medida que la economía se ha ido reabriendo o se ha ido recuperando la actividad, las cifras de desempleo han ido mejorando de forma paralela. En Baleares, sin embargo, con el cierre de su actividad turística, de nuevo el paro ha aumentado. Pues en Canarias sucede exactamente lo mismo, mejoría de paro en la situación general, salvo en La Palma, por esa afección. Hasta que, en fin, los efectos del volcán, que efectivamente yo no soy capaz de decir de cuándo va a acabar, pues parece que la situación apunta en esa dirección. Hasta que no acabe esta situación del volcán, pues todos los factores o todas las actividades económicas directamente afectadas por el volcán, pues no se podrán recuperar. Ha mencionado la situación ante la que nos encontramos todos, por ejemplo, durante y post-COVID, y en esa ocasión tuvimos todos que, bueno, muchos se reinventaron, ¿no? En este caso, en La Palma, estamos viendo incluso cómo aparecen nuevos oficios o cómo hay algunas actividades, algunas empresas que ven un repunte, por ejemplo, en sus ventas. ¿Esta forma de reinventarse estos nuevos oficios podrían ser, por ejemplo, la vía para activar o reactivar la economía? No, sin duda. Yo creo que además que hay que dotar o facilitar esa flexibilidad para que personas o compañías, empresarios afectados por el volcán, pues tengan la facilidad de si ellos estiman que ven una oportunidad de negocio en otra actividad, pues se les permita con cierta facilidad ese cambio de actividad, ¿no? Un poco tratar de reducir la burocracia asociada a la apertura de un negocio o al inicio de un negocio y que se les permita ese cambio de actividad si lo ven necesario, ¿no? Claro. Lo estamos viendo, por ejemplo, con personas que antes se dedicaban a la jardinería y ahora, pues bueno, pues parece ser que no encuentran una oportunidad de trabajo pues simplemente quitando la ceniza de los tejados de las casas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, si hay esas oportunidades de trabajo que las hay o que pueda haberlas o que alguien las pueda encontrar, pues darle la facilidad para el inicio de esa actividad, ¿no? No generarles burocracia, sino darles esa oportunidad. Claro, porque si nos encontramos con esa burocracia que siempre es tan tediosa a arreglar papeles para conseguir una licencia para una nueva actividad, por ejemplo, puede darse el caso de que esa oportunidad nueva que vea se extinga. Claro, totalmente. Las oportunidades surgen en el momento, ¿no? Entonces, claro, si la oportunidad decae porque esa persona o esa empresa que ve la oportunidad de negocio, pues resulta que está cuatro, cinco, seis meses haciendo papeleo, licencias, etc., pues puede ser que efectivamente esa oportunidad de negocio desaparezca. Claro. Entonces hay que darles la oportunidad de decir, oye, hay una oportunidad de negocio, por ejemplo, retirando ceniza de las casas, bueno, pues permitamos ese cambio de actividad o que alguien que quiere iniciar la actividad en esa área, pues resulte sencillo, ¿no? No esté cuatro o cinco meses con papeleo. Claro, a lo mejor encontrarnos con facilidades, por ejemplo, ¿no? Ante los autónomos, flexibilidad, ¿no? En algunas de las actividades que se vayan a desarrollar. Totalmente, lo estamos viendo. Otro ejemplo, ya que estamos en la era de la tecnología, pues con todos los medios audiovisuales desplegados en la palma, ¿no? Los drones, por ejemplo. Los drones, por ejemplo. Permitir a lo mejor una compañía que puede ser especializada en la, no sé, retransmisión de fenómenos naturales, permíteme un poco el ejemplo, pues bueno, permitirle operar en la zona, ¿no? Porque eso arrastra luego a su personal que va pidiendo o va necesitando, pues, alojamiento, transporte, manutención, etc. Sí, por ejemplo, con esto hablábamos, por ejemplo, del turismo científico, ¿no? Que son personas que pueden venir aquí para investigar o atraídos a lo mejor por turismo científico, o incluso universidades, ¿no? Y que de alguna manera, pues, puedan reactivar la economía, ¿no? Alojamiento. Sí, desgraciadamente, bueno, el volcán está causando muchas tragedias personales que desgraciadamente suceden, pero también puede generar oportunidades en esa área que comentas, ¿no? Hay todo un turismo científico, vulcánólogos, botánicos, etc., que se ven atraídos por este fenómeno natural, ¿no? Que estamos viviendo en La Palma y que, insisto, pues, arrastran, pues, personal, medios, equipamiento, que demandan alojamiento, demandan manutención, transporte, etc., ¿no? Y luego, probablemente, pues, a medida que la situación se vea normalizando y se puede ir reabriendo de una forma más amplia la actividad turística en La Palma, pues, probablemente, también haya mucha gente que vaya un poco más interesada, no solo por el resto de riqueza de la isla, sino por el volcán específicamente, ¿no? Hasta que poco a poco se recupera la normalidad. Y ya por último, Francisco, ¿va a ir para largo esta recuperación económica en La Palma? Bueno, yo soy incapaz de decirte una fecha, naturalmente, porque no la sé, ¿no? Yo creo que poca gente puede decirte una fecha, ¿no? Pero lo que sí parece evidente, viendo un poco el impacto que ha tenido la economía o las cifras de desempleo, como comentábamos al inicio, que hasta que el volcán no remita o los efectos derivados del volcán no vayan remitiendo, pues, muy poco probable es que la actividad vaya recuperando su normalidad, ¿no? Claro. El volcán ha afectado actividades económicas directamente, bueno, tanto directa como indirectamente, obviamente, afecta a sectores muy concretos, muy importantes en el peso de la economía de La Palma, como puede ser el sector primario, sector servicios, alojamientos, turísticos, etc. Entonces, hasta que los efectos del volcán no vayan remitiendo, pues, es difícil ver la luz al final del túnel. Paso a paso, ¿no? Paso a poco a poco. Bueno, pues, muchas gracias, Francisco Concepción, economista, por estar con nosotros. Como vemos, pues, en economía nada es inmediato, ¿no? Nada es inmediato, ¿no? Pues, con eso nos quedamos. Entonces, no será a largo plazo, pero está claro que La Palma logrará refundarse y La Palma logrará, como no, incluso con nuevas formas de riqueza. Nosotros hacemos un alto en el camino, nos vamos unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos en Fuera de Plano. Son las 6 menos 13 minutos de la tarde. Este sábado 6 de noviembre seguimos en directo en este Fuera de Plano especial Cumbre Vieja. En Televisión Canaria hemos hablado, fíjense, de la ceniza, hemos hablado de las ayudas, hemos hablado del desempleo, de todos esos daños colaterales que nos está dejando el volcán. Pero hay un punto de partida para todo esto. Y ese punto de partida fue la sismicidad, una sismicidad que comenzó a detectarse justo un mes antes de que el magma rompiera la corteza de la Tierra el pasado 19 de septiembre. Los más de mil terremotos que registraron los sismómetros. Pedro Machín, ¿cómo ha sido esa sismicidad en las últimas horas? Pues Miguel Ángel, la sismicidad sigue teniendo una tendencia a la baja, tanto en el número de sismos como a la profundidad en la que se producen. El evento de mayor magnitud en las últimas horas fue de magnitud 4 a 11 kilómetros. En la madrugada de ayer, en torno a la 1 y 10 aún así, desde el Pevolca, no descartan la posibilidad de que se puedan producir más sismos de mayor magnitud y de mayor intensidad. Es cierto que en las últimas horas ese número de sismos se ha reducido casi hasta la mitad, pero de momento, a pesar de que esta reducción ha sido calificada como relevante, todavía no son datos que puedan certificar un fin de la erupción a corto plazo. Todavía no hay datos concretos porque todo en este proceso eructivo, ya no solo en la variable de la sismicidad, sino en las otras variables que se tienen en cuenta, hay que, valga la redundancia, tener en cuenta la tendencia, una tendencia que se tiene que prolongar durante días o incluso semanas para poder hablar de ese fin que tanto esperamos, pero de momento sigue a la baja. Eso sí, recuerden, la semana pasada se producían los dos sismos con mayor magnitud hasta el momento, magnitud 5, que fue sentido ampliamente por toda la población de este valle de Aridane, por eso insistimos en que no se descarta que se puedan producir más sismos de mayor magnitud y también de mayor intensidad. Una variable importante, esta de la sismicidad, porque, bueno, pues ya antes de ese 19 de septiembre, la sismicidad fue clave a la hora de detectar una posible erupción aquí en la isla de La Palma. Y por esa importancia, un equipo de este programa de Fuera de Plano ha querido conocer de cerca cómo se trabaja en ese campo, en evaluar la sismicidad a través de esos sismómetros que están repartidos por distintos puntos de la isla. Y quien ha estado allí conociendo el trabajo a pie de terreno ha sido Gonzalo Boll. Carmen López, buenas tardes. Responsable del Instituto Geográfico Nacional. Buenas tardes. Estamos en la entrada de la caldera de Taburiente. Aquí estamos en una estación sísmica de la red de vigilancia botánica. Es quizás la estación más antigua de la red, aquí en la isla de La Palma. Lleva más de 40 años registrando el movimiento del suelo, entre ellos los movimientos sísmicos que nos ayudan a localizar la sismicidad. Movimientos que se han repuntado ahora con la erupción volcánica. Por supuesto, y antes. Desde 2017 ya sabes que hay una serie de enjambres, desde el 2017 al 2021. ¿De qué manera trabajan esas estaciones sísmicas? Pues cuando ocurre un terremoto en el interior de la Tierra, se libera muchísima energía. Y esa energía se libera en forma de ondas elásticas. Y estas ondas empiezan a viajar en todas direcciones, como cuando en una alberca tiras una piedra. Pues lo mismo hace la energía sísmica. Se propaga con ondas elásticas. Y si la energía es suficiente, llega hasta la superficie. Y cualquier sensor sísmico que esté en la superficie va a registrar esas ondas. Hay dos parámetros que nos hablan sobre el tamaño y los efectos que ha tenido. Una es la manitud. La manitud te da idea del tamaño del terremoto, de la energía involucrada en el terremoto. Y luego hay otro parámetro que es cómo ha sido sentido por la población. Esa es la intensidad. Y la intensidad va en función de la distancia que tienes a donde se produce el terremoto. Y también otros parámetros como es la amplificación del suelo. Aquí en general tenemos en los terremotos grandes manitud e intensidad. Necesitamos y de hecho requerimos la colaboración ciudadana. Ese icono de has sentido un terremoto, tienes que ir allí a la página, ves las soluciones de los terremotos que han ocurrido y describes cómo lo has sentido. Hablamos de terremotos, existen escalas, que hemos escuchado una que está muy nombrada últimamente, que es la escala de Richter. Hoy en día, por parte del Instituto Geográfico Nacional, se está intentando adaptar lo que serían las escalas, ¿no? Para adaptar a lo que sería la geografía canaria. ¿Cómo sería esta situación? Nosotros estamos haciendo esa labor y estamos creando una escala local para las islas canarias, que dé con un valor muy preciso y muy exacto esa energía liberada. Ahora mismo estamos usando una escala también empírica, pero que no es local en Canarias. Se ha construido con toda la sismicidad registrada por el Instituto Geográfico Nacional en todo el territorio nacional. ¿Ha cambiado la sismicidad en los últimos días? ¿Podríamos decir que estamos frente a un cambio, a un relajo de lo que sería el volcán o un pronto término o una finalización? Es muy pronto para decirlo. Lo que hay son signos. Vimos un descenso en la señal de Tremor, pero otras veces ya lo hemos visto y volvió a subir. También llegamos a una tendencia descendente en la emisión de dióxido de azufre. Son datos buenos, pero no significa que sean datos que permitan pronosticar el fin de la erupción. Hemos hablado de toda la información, todos los datos que se recopilan, tanto en sensores, en las estaciones sísmicas, pero ¿dónde se representan todos esos datos? Se toman 100 valores cada segundo. Tiene un muestreo de 100 muestras por segundo, lo llamamos nosotros. O sea, 100 veces en un segundo el sismómetro registra cuál es la velocidad del movimiento del suelo, microsegundo. Ese valor se transmite en tiempo real a los centros de análisis y juntan todos los valores de todas las estaciones, pasan programas de reconocimiento automático, juntan esas llegadas, las reconocen, las juntan, invierten esos parámetros focales. Esas soluciones que aparecen en la página web, que luego hay una revisión manual y a veces se modifica la profundidad o la magnitud, tienen siempre un tratamiento automático, muy rápido. En el orden de minutos sabemos dónde ha ocurrido y qué magnitud aproximadamente. Y toda esa información es la que está dibujando todos estos enjambres y esta evolución de la sismicidad. ¿Podríamos visitar ese lugar donde está toda esa información? Por supuesto que sí. Carmen, aquí estamos en el centro de vigilancia de lo que sería la misma erupción volcánica. Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Aquí es donde se plasman todos los datos de la estación sísmica que vimos abajo? Sí, es el registro de la estación de Taburiente. Mira, es del día de hoy, del registro de una hora, desde las 7 a las 8, que es la hora UTC, pero coincide ahora mismo con la hora local Canaria. Y como puedes ver, aquí está ese terremoto de magnitud 5. Mira, qué amplitud tan grande. ¿Te acuerdas cuando dijimos que la amplitud era proporcional a la magnitud? Bueno, pues este terremoto satura incluso la imagen, llega de aquí a aquí, es mucho mayor que este otro, que como ves, tiene los máximos incluso dentro de la escala. Y este sería el registro de toda esa vibración del suelo, de ese sismómetro que está al fondo de la galería, que está tan aislado del ruido. Esto es un valor, una vibración casi natural, se llama microsismicidad. Es un ruido que la Tierra siempre se mueve un poquito. Y este es el ruido continuo de la Tierra. Se registran en cada una de las estaciones con un registro similar a este. Todos esos datos sirven para que el Instituto Geográfico Nacional calcule el hipocentro. Y el hipocentro lo que te da es las coordenadas hipocentrales, la hora de origen, la magnitud y en este caso también te da los datos de intensidad porque la gente que ha sentido ese terremoto se mete en la página web del IGN y describe cómo ha sentido los efectos. Este ha sido a la 0727 y ha habido otro muy cercano. Este terremoto en el fondo son dos ocurridos con tres segundos de diferencia. Realmente aquí tienes la sismicidad de tres días y como puedes ver es todavía considerable. Un seguimiento 24 horas gracias al personal de Vigilancia Volcánica del IGN que cuenta con un turno 24 horas que trabaja día y noche. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. Estamos aprendiendo muchísimas cosas con esta crisis eructiva y hablando de aprender. Hay que decir que si los profesores tienen algo claro es que a los estudiantes se nos quedan las cosas, a los que queremos aprender de algo se nos quedan las cosas, cuanto más gráfica sea la información que nos ofrecen. Y si es con ejemplos, muchísimo mejor. Nosotros tenemos la suerte esta tarde de tener en la mesa a un profesor que además es físico, que es Antonio F. Darwich y que nos va a explicar precisamente cómo funciona esa sismicidad de la que estábamos hablando con algunos ejemplos. ¿Te has traído algún material? ¿Qué te has traído, Antonio? Hemos traído analogías, material para que sirva de analogía a lo que es un terremoto en la realidad. Vamos a simular un terremoto, lo que ocurre, el impacto de los terremotos sobre estructuras, en este caso dos edificios, pero antes con un resorte metálico vamos a explicar lo que Carmen López estaba comentando en el reportaje sobre esas ondas elásticas que se transmiten por el suelo, pues visualmente el poder apreciar lo que ella comentaba. La última vez te hice yo de voluntario, pero tienes una geóloga al lado y creo que se va a prestar. Elia, ¿te atreves? Ella va a ser de sismógrafo. Ella va a ser de sismógrafo. Y yo de terremoto. Entonces el resorte lo que va a simular es el terreno, a través del cual, es decir, el subsuelo de la isla de La Palma. ¿De acuerdo? Vale, el resorte es el subsuelo de la isla de La Palma. Entonces yo voy ahora a simular de terremoto. Vale. Y Elia va a ser el sismógrafo. Vale. Entonces, cuando se produce un terremoto, se producen dos tipos de ondas. Sí. Como si tiramos una piedra en el agua, ese tipo de ondas son dos tipos. Una es la que se llama onda P, que vamos a simularla aquí. Voy a encoger un poquito, estira un poquito más ahí. Entonces vamos a ver cómo al... Voy a lanzarlo ahora. Uy, perdón. Creo que se ve bastante bien el movimiento de... Espera un segundito que voy a retirar la silla. La silla está de aquí, la voy a retirar porque se ve mejor. La quito hacia atrás. Perfecto. Vale. Y así vamos a intentar que se vea un poquito mejor. Entonces vamos a repetir el terremoto. Ah, es la otra silla la que... Elia, ¿puedes mover un poquito la silla hacia atrás? Vamos a mover esa silla. Un terremoto en condiciones. Un terremoto en condiciones, porque si no, no lo hacemos. Para hacer las cosas mal, no. Bueno, entonces ahí vamos. Se ve, eso se llama una onda P. Se mueve en la misma dirección en la que va la perturbación. Y ahora vamos a hacer otra que es el segundo tipo de ondas que se produce en un terremoto. Se llaman ondas S. Y son, si te das cuenta, voy a perturbar en esta dirección, pero la onda se va a mover en esa dirección. ¿De acuerdo? Entonces yo me embodo así, la onda se mueve en la otra dirección. Entonces son... Ahí sí se está viendo. Como de Sisaia, ¿no? Digamos, Antonio, como el movimiento de una serpiente. Sí, como de Sisaiaia. Se ve en el ABC perfectamente. Y repetimos el primero, que es la longitudinal, que es... En S. Vale. Entonces sale de... Sale de... La onda S. Sale de ti, que eres el terremoto, y llega hasta Elia, que haría de sismómetro. Entonces lo interesante es que la onda P, esta, se mueve mucho más rápido que la onda S, que es esta. Esto es pregunta de Bau, ¿eh? ¿Esta sí? Sí. Entonces la onda P llega mucho más rápido a Elia, al sismógrafo, que la onda S. Entonces la diferencia de llegada entre las dos ondas es proporcional a la distancia a la que ocurrió el terremoto. Entonces, como comentaba Carmen López, un sismógrafo es capaz de detectar a qué distancia ha ocurrido, porque lo que cuenta es la diferencia de tiempo de llegada de la onda P... P... Con la onda S. Y con la onda S. Entonces, ese es un poco el truco que se utiliza para calcular las distancias. Pero claro, este tipo de... José, vamos a ver si le devolvemos la silla a... Nuestro compañero le va a devolver la silla a Elia. Gracias, Elia, por ayudarnos a... Las ondas P y S tienen otra peculiaridad. Cuando llegan a un terreno, por ejemplo, tenemos aquí estos dos edificios, el palo va a simular el terreno. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos edificios un poco cutres, ¿no? De protección oficial, vamos a simular. Bueno, estamos en el punto de protección oficial, son cutres. Para que vean que te van a tirar la palma ahora cuando vengas. Tú sigues metiendo en charcos porque el siguiente día te va a traer el charcómetro, te va a traer el próximo día. Las ondas S cuando llegan a una estructura no son dañinas, no son peligrosas. Las peligrosas son las ondas S. Una onda P lo que haría es algo así, en el terreno. ¿De acuerdo? El problema es con la onda S, que es una onda que deshiza dura en esta dirección. Si te fijas, los edificios ya empiezan a... A tambalearse. ...a ligeramente, mientras que la onda P no corre peligro. Cuando hay un terremoto, uno pensaría que cuanto más alto es un edificio, un rascacielos, tendría que caerse antes. Sí, más peligroso, ¿no? Más peligroso. Las construcciones más bajas son más seguras. No van por ahí los tiros, porque lo que importa es cómo el terreno se asocia, el movimiento del terreno se asocia al movimiento del propio edificio. Todos los edificios tienen un movimiento propio de oscilación. El viento, lo que sea, los hace oscilar. Entonces, si se acopla el movimiento del terreno al del edificio, es cuando el edificio empieza de verdad a moverse. Entonces, fíjate, voy a hacer que movimiento, moviendo mi terreno, voy a mover únicamente este edificio, sin mover el otro. A ver si... El más alto. El más alto. Nos tenemos que fijar en el más alto. Y se mueve uno y no se mueve el otro. Fíjense que se está moviendo el edificio más alto. El otro se mueve un poco, pero es ostensiblemente mayor el movimiento en el alto. Acabas de quitar la idea de comprarse en el Werman, en Las Palmas, a nadie en una casa, ni en las torres, en Tenerife, ni en ningún sitio. Esto ha pasado anteriormente. Por ejemplo, en el terremoto de México del año 80 y creo que fue en 81, murieron casi 300.000 personas. ¿Por qué? Porque el terremoto fue bastante lejos de Ciudad de México, pero da la casualidad de que el movimiento del terreno se acopló al movimiento, a la oscilación de los edificios y los hizo caer como fichas de dominó. Fíjate ahora cómo voy a mover este, pero no este. Lo que voy a hacer es mover a mayor frecuencia el palo. Y se mueve el pequeño, ¿eh? Bueno, entonces no es cuestión de que el terremoto tenga más o menos magnitud, que también, sino cómo su frecuencia, esa velocidad de movimiento del suelo, se acopla a las estructuras. Entonces, eso es lo que induce mayor peligro, más que el edificio sea mayor o menor. Bueno, pues muy clarificadora. Bueno, claro, esto es una clase para los que no entendemos, pero Ángel. No, no, yo... Claro, entonces, no digo, cuando uno le llega la palabra, uno oye la palabra terremoto. Y entonces, lo que uno se imagina, por lo menos lo que me imagino yo, y entiendo que le sucede a muchos de nuestros espectadores, es, tú piensas en un terremoto y dices, bueno, esto a partir de 5 y medio, 6, esto es cuando se abren las carreteras, cuando se abre el suelo y cuando... Y eso no es así. Los científicos nos han tranquilizado y nos han dicho que eso no es así. Claro, es que, y bien lo comentaba Carmen López, una cosa es la magnitud, que es la energía liberada en el foco, pero el foco puede estar a diferentes profundidades. Entonces, tú puedes tener un terremoto con una magnitud apreciable, pero con una profundidad muy alta, de forma que las ondas cuando lleguen a superficie, pues llegarán o más o menos atenuadas. Entonces, una cosa es la magnitud y otra cosa es la intensidad. Es como esas ondas llegan a los terrenos, el tipo de terreno, la distancia y el movimiento, como comentaba antes Antonio. O sea, que también el tipo de terreno, él comentaba Ciudad de México. Es que el tema del tipo de terreno es muy importante también, en la llegada de las ondas sísmicas. Vamos a ponernos en el peor de los casos. ¿Qué es lo peor que podría suceder aquí en un movimiento sísmico? Vamos a ver, primero, tener terremotos de alta magnitud. Pero para tener terremotos de alta magnitud tienes que estar en bordes de placas tectónicas. Nosotros no estamos en un borde de placas tectónicas. No somos ni Japón, ni somos Chile. O sea, nosotros somos intraplacas. Entonces, nuestros terremotos son debido a actividad fundamentalmente magmática o ajustes gravitacionales de las fracturas que ya tenemos en nuestro terreno fracturado. Entonces, normalmente nuestros terremotos no deben de superar una magnitud de 5,5 o 5,6. Fíjense, en todo lo que tenemos de instrumentación, el mayor terremoto que hemos tenido ha sido entre Tenerife y Gran Canaria en 1989, de magnitud 5,1, creo que llegó a 5,2. Ahora en La Palma estamos teniendo estas magnitudes de 5, de 5,1, que son debido fundamentalmente a actividad magmática e incluso a ajustes gravitacionales. Cuando tienes un terreno fracturado, un terreno o una parte puede pesar más que la otra y forma una falla, forma una fricción. Ahí se ocurre el terremoto. Entonces, lo normal en nuestro terreno, en nuestros movimientos de intraplaca, estaríamos con esas magnitudes. Y después, lo importante es la distancia de ese foco a la superficie. Entonces, los de mayor intensidad tenían una profundidad de 35, 36 kilómetros. De 35, que llegaban a intensidad 5 en números romanos, 4,5. Entonces, esas intensidades no generan o no deben de generar en los edificios que nosotros tenemos, no deben generar ningún problema, sino movimiento de las estanterías, movimiento de las cañerías. O sea, no deben generar, a partir de intensidad 6 es cuando, en edificios como nosotros estamos, es cuando empiezan a generarse pequeñas fracturas o fisuras, pero a partir de esas intensidades sísmicas. Nosotros, lo normal en Canarias, con la actividad magmática y las inestabilidades gravitacionales, no llegar a esas intensidades. Quiero hacer una apreciación. No hay que olvidar que dentro de los peligros volcánicos, ahora mismo, la erosión de La Palma, si hablamos de peligros volcánicos, están los gases, las cenizas, las colas de lava y los terremotos. En las erupciones históricas de Canarias, porque nosotros llevamos ya desde el 2008 un programa educativo informando a la población sobre también la historia de las erupciones en Canarias, ¿no? El peligro volcánico que más fatalidades ha producido son los terremotos volcánicos. Se han condibilizado más de 23 fallecidos por colapsos de casas, ¿no? Entonces, como decía Ángel, el problema es que se produzca un terremoto de una magnitud 4.8, pero a muy poca distancia de la superficie, entonces la intensidad ahí va a ser mayor, ¿no? O sea, que eso hay que decirlo porque es así, es nuestra historia, ¿no? Pero eso podría ocurrir. Eso, claro, porque ha ocurrido en el pasado. O sea, ha ocurrido en el pasado y puede ocurrir, ¿no? Lo que esperemos es que no ocurra. Y luego, así decir, yo he estado viviendo varios años en Japón, ¿no? Y la escala de intensidad, que es la escala de Mercalli modificada, realmente es una escala un poco subjetiva, ¿no? Porque un terremoto, yo he estado allí, he vivido unos cuantos terremotos de 6. algo y la gente... ¿6. algo, pero a qué profundidad, Pedro? No, a bastante profundidad, pero el terremoto, por ejemplo, el famoso terremoto de 9.1, que estamos hablando de una auténtica brutalidad, se contabiliza que las víctimas directamente relacionadas por el terremoto no superaron los 25 personas. Por lo que es alucinante, ¿no? Ahora, ese mismo terremoto en Pakistán o en Turquía, estaríamos hablando de cientos de milos de muertos. ¿Y en Canarias? ¿De cuánto? El problema es con qué, cuál es la calidad de la construcción. Por eso digo que un desastre natural realmente está, realmente, en gran parte está relacionado también cómo hacemos las construcciones. O sea, un terremoto en Japón, yo por ejemplo, en Japón, donde yo me sentiría más seguro, es un edificio de 80 plantas. Porque están perfectamente construidos con toda la normativa sismo resistente. O sea que, por eso digo que depende de cómo esté esa normativa resistente... Voy a hacer una pregunta, piénsete la respuesta. Sí, sí. ¿De 0 a 10 la calidad de la construcción en Canarias cuánto es? Bueno, sin poner el ejemplo que puso Antonio... Vamos a ver, da igual que sea protección oficial o que sea... Sí, sí. Hombre, yo no soy un experto en esto, pero la sensación que yo tengo, por ejemplo, sobre todo, a ver, las casas antiguas, dudo mucho que se pensara en la calidad sismo resistente, ¿no? Pero sí es verdad que hay casas de cuatro siglos que han aguantado todos los terremotos, aquí en Tenerife, por ejemplo, ¿no? Que han aguantado todos esos terremotos relacionados con las erosiones históricas. Pero la sensación que yo tengo, porque sé cómo ha pasado en la península y supongo que aquí es igual, creo que no están realmente al nivel que deberían de estar. Es la sensación que yo tengo, por las informaciones que tengo, ¿no? Bueno, yo... Las construcciones nuevas sí siguen la norma. El problema es que hay mucha vivienda de autoconstrucción, ilegal de autoconstrucción, y ese es el problema. Correcto. ¿Te preocupa la sismicidad, Elia? Sí, claro. ¿Cómo no me va a preocupar si vivimos en una región volcánica? Pero además continuamente. Lo que creo es que la población está poco concienciada, por ejemplo, los jóvenes, yo creo que la gente adulta a lo mejor más porque tiene más experiencia como en otras crisis volcánicas que han habido, pero se educa poco en los colegios, o sea, acerca de la sismicidad, de que la gente sí es consciente de que vive en una zona volcánica, pero no se les educa, pues, para qué hacer en una crisis que un sismo puede ocurrir ahora mismo, ¿no? Y no se toman medidas, yo creo que no se toman medidas. No tenemos ni idea, pero no tenemos ni idea de lo que pasa con un terremoto, ni tenemos ni idea de irte atragando con un trozo de carne, que es que no sabemos, se atraganta a tu padre con un trozo de carne, y no sabemos la mitad de la población, no sabemos, o sea, que nos falta información en muchos campos, pero claro, a mí me preocupa ahora mismo la parte de lo que acabas de decir de los terremotos, porque si tú eres palmero y estás viendo la tele, y dices, ¿te preocupan los terremotos? Tú dices, sí, claro, como no me van a preocupar. Entonces, tratamos de mandar un mensaje de tranquilidad, diciendo, no pasa nada, porque no vamos a pasar de una magnitud de 5, 5 y medio, porque se están produciendo a profundidades de 30 a 35 kilómetros, y cuando la profundidad es intermedia, nos estamos moviendo en parámetros de 3,8, 3,9, 4, y de repente le pregunto a una geóloga, le digo, ¿te preocupa la sismicia? Y me dices, sí, claro, ¿cómo no me va a preocupar? Bueno, vamos a ver. No, lo digo por si es, porque si es así, si tenemos que preocuparnos, nos preocupamos. Claro. Pero si hay que matizarlo, lo matizamos. Es que tú no puedes predecir un terremoto, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado, tienes que ser consciente de que a la menor de 3, que veas temblar el suelo, lo primero que tienes que hacer es salir de tu casa, sobre todo si es una vivienda de autoconstrucción, ¿no? Y sobre todo si es una vivienda antigua, que no tienen incorporadas ya las normas, bueno, pues la... Y que hay que tener que lo que estás diciendo, tienes toda la razón del mundo, es decir, hay que tener las cosas muy claras, es decir, oiga, póngase usted debajo del marco de una puerta de... Y bueno, sobre todo ahora que están los palmeros en crisis volcánica, bueno, pues tener las salidas desbloqueadas, bueno, pues tener previsto y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y es salir de la más lápida. Y que no te puedas caer en la puerta mirando así para ver si se te va a caer la casa o no, porque se te puede caer la casa encima. Efectivamente. Si no irte a un espacio abierto en el que no tengas nada que se te pueda caer encima. Ni siquiera un árbol. Ni siquiera un árbol. Hay que recordar que la sismología en particular no es una ciencia determinista, es probabilística. Entonces, lo más probable es que no ocurra nada. Es imposible decir, mañana a las 9 va a haber un terremoto de magnitud 7. Efectivamente. Lo que sabemos es que con toda probabilidad, durante toda la erupción, no habrá nada de magnitud mayor que 5. Estamos viviendo una auténtica cascada de hechos, cuando me refiero a los peligros volcánicos que estamos viendo, que si los gases, como dije antes, tú puedes caminar delante de una colada. De una colada, lo hemos visto. Puedes caminar delante, no sobre, sino delante de una colada. Puedes protegerte de la ceniza, pero los terremotos no avisan. Eso es una realidad. Los terremotos no avisan. Ojalá pudiéramos predecir los terremotos, pero no avisan. Entonces, lo que yo he dicho en algunos compañeros, que se echa de menos una mayor preparación, inclusive desde la infancia, en los colegios, pues no quita además no solamente tener un protocolo ante un incendio, un ejercicio, sino también saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque en el terremoto de Lorca, la mayoría de la gente que falleció, falleció porque hizo lo que no hay que hacer. Entonces, si sabes lo que hay que hacer, estás hablando entre salvar la vida o no salvarla. Entonces, el saber no ocupa lugar. Como decía mi padre siempre, el saber no ocupa lugar. Entonces, si se educa a la población, entender los fenómenos volcánicos, el fenómeno volcánico, los peligros, y en el caso de los terremotos, saber cómo tienes que actuar, ese riesgo disminuye mucho. Yo lo que quería, bueno, para un poco completar o para añadir, el tema, para poder tener un terremoto de una alta magnitud, tú tienes que acumular energía en el terreno. Y en Canarias, quiero decir, los bordes de placa son los que pueden acumular esa energía suficiente para tener magnitudes de 6 y 7. Recordemos que la diferencia entre magnitud 5 y magnitud 4 son de 32 veces. Entre magnitud 5 y magnitud 3 son sobre mil veces. Un terremoto de magnitud 5 equivale a mil terremotos de magnitud 3. Y un terremoto de magnitud 5 equivale a 32 magnitud 4. Quiero decir, para que tú puedas tener un terremoto de una alta magnitud, lo vas a tener en bordes de placas tectónicas. Ahora bien, efectivamente, como decía Pedro, como se está diciendo, bien, la actividad volcánica efectivamente puede tener terremotos de magnitud 4 o 5, lo hemos estado viendo, y si el foco está muy, muy somero, podría tener cerca de lo que es el epicentro, cerca de lo que es el hipocentro, podría tener un movimiento sísmico que a lo mejor podría llegar a intensidad 6. Entonces, frente a eso, efectivamente, habría que ver, habría que analizarlo, habría que estudiarlo, habría que generar los planes de qué es lo que hay que hacer cuando hay un temblor. Fíjense que normalmente cuando hay un temblor en Canarias, el 112 se colapsa, porque la gente se asusta, porque no es algo normal, no es algo habitual. Pero sí es cierto que efectivamente habría que explicar en las escuelas qué es lo que hay que hacer, ponerse en las escuelas debajo de las mesas, los marcos de las puertas, y no estar cerca de objetos que se puedan caer, pero tampoco quiero decir, no estamos en una zona donde lo habitual sea tener terremotos de alta magnitud, como puede ser en Chile, como puede ser en Japón, y como puede ser en California. Estamos en una zona intraplaca y que efectivamente hay que estudiarlos, hay que enseñar, pero efectivamente no estamos en una zona de una peligrosidad sísmica alta. Estamos modelados por actividad volcánica. Tenemos claro las cuatro reglas para que, bueno, porque como decía Pedro, que al final es entre salvar la vida o perecer. Estamos hablando de todas las derivadas que está dejando esta crisis volcánica. Todo empezaba como hemos hablado con la sismicidad y de momento, fíjense, termina, lo más importante, sin daños personales, no hay que lamentar ningún daño personal, pero sí con daños materiales y daños a la economía. Toda esa zona del Valle de Aridane es una de las zonas agrícolas más importantes de Canarias. ¿Por qué? Porque de ahí salen la mayoría de los plátanos que se cultivan, que se venden en el resto de Europa y uno de los plátanos de mayor calidad. Las coladas, las lenguas de lava, se han llevado por delante muchísimas hectáreas de plataneras. Una hectárea de plátanos en esa zona, fíjense, está en el entorno de los 400.000, 500.000 euros de valor en el mercado. Más, incluso llega hasta los 600.000 euros, si estamos hablando de plataneras con invernaderos. Hay muchos agricultores que no han podido ir a regar, que están viendo como esos plátanos se pierden, que están llenos de ceniza y que necesitan sobre todo agua. Los plátanos hay que regarlos por lo menos una vez a la semana, pero, bueno, por la afectación de las coladas a las carreteras, no están pudiendo llegar a toda esa zona. ¿Qué han pensado? Bueno, han pensado en llegar por vía marítima. Y ahora mismo hay un barco de la Armada, el Tornado, que está, bueno, está monitorizando toda esa zona, viendo toda esa zona de la costa de Tazacorte, a ver si trayendo unas lanchas de esas de las que se utilizan para los desembarcos, unos barcos de desembarco, pues pueden subirse los agricultores en esas lanchas de desembarco, desembarcar en la costa y regar esas plataneras. Nuestro compañero Carlos Rey ha estado en el tornado. Nos subimos al buque tornado que está estudiando el acceso a las playas del sur de La Fajana para intentar que los agricultores se desplacen hacia las plataneras a través del mar y ahorrarse de esa forma dos horas de trayecto en vehículo. Comandante Felipe Areal, ¿es viable ese propósito? ¿Se puede trasladar a los agricultores a través del mar hacia sus plataneras? Pues para eso estamos aquí, para estudiar esa viabilidad. Se trataría de aprovechar esa capacidad que tiene la Armada, que nosotros la llamamos en el mundo de las operaciones capacidad anfibia, de hacer operaciones anfibias, sería transportando a estos agricultores mediante lanchas de desembarco a sus zonas de cultivo al sur de La Fajana, desde aquí, desde el puerto de Tazacorte. La idea es que los agricultores se ahorren dos horas de trayecto, ¿no? Sí, así es. Desde aquí, desde el puerto de Tazacorte, para situarnos, puerto de Tazacorte, el volcán, La Fajana hacia el sur y las zonas de cultivo quedarían al sur de esa fajana. Ahora mismo los agricultores para llegar tienen alrededor de un par de horas de carretera y de esta manera estamos hablando de reducir ese trayecto a lo mejor 30 minutos, una cosa así. Insisto, nosotros todavía estamos estudiando esa viabilidad, tratando de ver si esa zona de playa es practicable para nuestras lanchas de desembarco y esperamos poder dar una respuesta rápida. ¿Esas lanchas no han llegado? ¿Están en Cádiz ahora mismo, no? Sí, esas lanchas forman parte del grupo naval de playa de la Armada, que tiene su base en Cádiz, sí. Porque hoy han estado los buzos estudiando lo que es el control de acceso a tres playas, ¿no? Sí, así es. Estamos investigando la zona de Puerto Naos, la bombilla, el remo. Al final, esa investigación la hacemos mediante los buceadores de la unidad de buceo de Canarias, que son quienes estudian cómo varía la profundidad en esa zona de costa, el tipo de fondo y el resto de datos que necesitan para determinar finalmente si es viable o no el realizar el desembarco allí. Para que los espectadores hagan una idea, esas lanchas de desembarco que emplearían con los agricultores recordarían a las del desembarco en Normandía, ¿no? Sí, así es. Las lanchas que llamamos LCM-1 Eco son lanchas de desembarco, pues efectivamente, para tener una imagen como las del desembarco de Normandía, que es una caja con una rampa por delante, que al llegar o varar en playa, como decimos nosotros, abren esa rampa por delante y se puede desembarcar por allí. ¿Hay un plazo fijado? Pues no, la verdad es que no. La realidad es que las 60 personas, entre dotación de tornado y equipo de expertos que estamos trabajando, lo hacemos día y noche para determinar esa viabilidad cuanto antes y apoyar a esa sociedad de la que somos parte con esos agricultores de aquí, de La Palma. Bueno, pues a la espera de que lleguen esos barcos de desembarco, esas lanchas, barcos, llámenlo como quieran, esas que se utilizaban en el desembarco de Normandía, de las que bajan la rampa para que puedan descender, a la espera de todo eso, estamos, será en los próximos días. Vámonos unos segunditos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de Cumbre Vida. Seis y media de la tarde, seguimos en directo en Fuera de Plano. De momento estamos metidos en plena erupción volcánica. Mañana se cumplen, fíjese, 50 días de manera ininterrumpida con ese volcán de Cumbre Vieja escupiendo lava. Pero hay quien está pensando ya en cuando todo esto acabe. Jovenes verseadores de La Palma quieren dejar constancia en el tiempo de todo esto que estamos viviendo con la erupción de Cumbre Vieja y lo quieren hacer con unas décimas dedicadas a este volcán, al igual que hicieron hace 70 años los cronistas de esta tradición oral con la erupción de San Juan en el año 1949. Nuestro compañero Carlos Rey ha estado con ellos, vale la pena que lo vean. Es la crónica de la erupción del Cumbre Vieja contada en décimas estrofas poéticas con las que estos versadores quieren hacer historia. Ustedes son versadores y decimistas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la figura del versador improvisa sobre el punto sus composiciones mientras que el decimista lo hace de forma reflexiva. Y ustedes tienen un objetivo ahora mismo con el que quieren hacer historia con la erupción del volcán, ¿no? Se quiere hacer historia con esta erupción, dejar crónica en verso, como ha pasado con volcanes anteriores, pasó en el volcán de San Juan, Duraznero, Teneguía, que se narró en décimas la situación vivida y además de eso queremos, a través de la Casa de la Décima de Canarias, cuya sede está en el municipio de Tijarafe y que se vincula a un grupo de militantes culturales, se quiere lanzar un proyecto que es generar un decimario colectivo y difundirlo apelando a la donación para un poco ayudar a los damnificados a remediar esta difícil situación que tenemos en La Palma. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿no?, con el que se comunican, no como la gente corriente con emoticonos y estas cosas, sino a través de décimas, ¿no?, con estrofas poéticas. Por supuesto. Este es el compañero del grupo de WhatsApp, un versador, ¿no?, que expresó a través de una décima que había perdido la casa, ¿no?, que es lo que dice. Es horrible, es muy duro ver el volcán arrasando y en días ir sepultando mi trabajo y mi futuro. A mi edad es muy oscuro ser un pobre jubilado, casa y finca había agenciado donde vivía orgulloso y este volcán tan odioso casi nada me ha dejado. Han pasado ya semanas y sigue con sus maneras. Comprendes que es curioso, ¿no?, esta forma de hablar. No es nada nuevo y más si se pertenece a estos grupos y en la creencia popular se dice que en La Palma, en el siglo XX, se habló en décima. Es decir, estas décimas de este grupo de WhatsApp formarán parte de la historia, contarán la historia de la erupción del volcán. Es el objetivo porque van a ser publicadas, ¿no? Así es, y además lo quieren hacer de una forma útil, colaborando directamente con los damnificados. Pero mi verso se aferra a un volcán de fuerza brava. Su potencia no se acaba y tiene un potente enfoque. Bueno, pues está claro que nadie se va a olvidar de esta erupción de Cumbre Vieja y los verseadores. Bueno, pues van a dejar también ahí su grano de arena para que nadie olvide esta erupción. Ayer se reunían en La Palma, fíjense, tres figuras históricas de la política canaria. Estaba Jerónimo Saavedra en ese encuentro, que fue presidente del gobierno, que tiene una casa desde hace décadas en la Villa de Mazo. Estaba también en ese encuentro Fernando Fernández, que es presidente del gobierno, también fue presidente del gobierno de Canarias y que es de origen palmero. Y estaba en ese encuentro Antonio Castro Cordobés, que no ha sido presidente del gobierno, pero sí ha sido presidente del Parlamento de Canarias y ha sido también consejero de ese gobierno durante muchas legislaturas. Pedro Machín está con Antonio Castro Cordobés, que además, Pedro, estuvo en la erupción Castro Cordobés del Teneguía, si no me equivoco. Sí, Miguel Ángel está con nosotros, pues precisamente Antonio Castro Cordobés, figura política reconocida en Canarias, palmero también. Veíamos, señor Castro, ese reportaje de los versadores, de esas décimas, de cómo se informaba de las erupciones volcánicas aquí en la Isla de la Palma, concretamente, sobre todo, la de 1949, la del San Juan. ¿Cuánto ha cambiado la isla y cuánto ha cambiado también la forma de comunicar este tipo de hechos? Indudablemente, sí, la información es de los grandes cambios que nos trajo el final del siglo XX y el principio del siglo XXI. En aquella época era impensable. Incluso en el año 1971, el volcán del Teneguía no tuvo la repercusión que tuvo este volcán, que además, yo quiero apuntar que este volcán, para la ciencia, ha sido de una utilidad por la etapa en que, es decir, los avances tecnológicos que hay para hacer los estudios necesarios, para conocer las esencias y los principios y las cadenas en que se desenvuelve y desarrolla el interior de la Tierra, pues hoy hay un conocimiento tremendo. O sea, el volcán trae destrucción, pero trae también muchas otras cosas. Y la comunicación en La Palma, yo veo en varias de las Islas Canarias, en La Palma el verso, el verso era quizás un poco más festivo, en plan lo que entendemos también por ripio, el comentario, pero también se utilizaba el romance para expresar o detallar o explicar acontecimientos importantes. Y la comunicación era de personas a personas. Los que tenían teléfono, alguna casa que tenía teléfono, o que estaban en algún sitio en el medio rural, había un teléfono donde todo el mundo iba. Bueno, pues si iban allí, el dueño del teléfono informaba de lo que sabía. No había radio. Y los periódicos a los que llegaba, no sé si en La Palma, había yo en el año aproximadamente, sobre el año 1955 o 1954, me parece que había 200 personas suscritas al periódico de La Palma, que era el diario Avisos, que es un periódico que nació en La Palma. La información fluía. ¿Aganfiado? Sí, 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 afortunadamente. Es importante también, señor Castro, ligándole un poco con ese último reportaje que hemos visto, que los jóvenes sigan conservando ese legado tan importante para la isla. Sí, yo no sé si las nuevas tecnologías no lo facilitan, pero me ha agradado ver los versadores que se transmiten décimas por los whatsapps, por los mensajes, por los correos. Sí, bueno, a lo mejor es que lo que hay que aplicar es las nuevas tecnologías a determinadas artes, a determinadas culturas y desarrollarlas, que eso también es posible para que no se pierdan efectivamente. Exacto. Comentábamos minutos antes de comenzar esta entrevista que usted ha sido, bueno, ha visto, ha sido testigo de estas tres erupciones, la del 49 le pilló muy pequeña, pero me decía que todavía tenía recuerdos que no se le habían borrado. Sí, sí, de hecho, sí, lo he contado la anécdota muchas veces, con cuatro años y estábamos el día de San Juan en la Plaza de los Llanos que estaban en las fiestas de la Patrona y anteriormente, bueno, yo no tenía conocimiento, pero lo que vas conociendo después es que anteriormente había habido varios terremotos, porque eso lo ibas conociendo después con la edad, pero ese día estaba allí y yo me acerqué a una mesa donde estaban mis padres, unos amigos, y en ese momento que me acerqué a la mesa, la mesa se movió, se cayeron, y yo me impresioné, porque creí que lo había hecho yo, pero al momento entendí que tanto los de la mesa como toda la gente que estaba en la plaza, a coro gritaron, el volcán, el volcán, el volcán, y yo ya, de mí se desentendieron, y yo, bueno, pues yo no hice nada más. Bueno, pero tiene ese recuerdo del San Juan y también de ir a ver como esa erupción de cerca también con su familia. Sí, nos llevaba, efectivamente, nos llevaban a verlo, y días después, semanas después, yo no lo sé, pero yo recuerdo que cuando, la primera vez que lo fui a ver, recuerdo con mis padres, que la gente iba con pañuelos, nos ponían pañuelos en la cara, ¿no?, atados al cuello, a modo de mascarilla, porque había gases. Bueno, yo por lo que conozco después, no por lo que nunca produjo los gases que yo, curiosamente, con algunos amigos, periodistas que hablaban el primer día, les dije, digo, no, no, la lava, no sé cuánto, la destrucción, pero hay que ocuparse de los gases, los gases en un volcán, efectivamente, pero han sido mucho más de lo que yo pensaba. O sea, los gases debe ser una preocupación importante para las autoridades sanitarias y hacerle un seguimiento, porque, bueno, puede tener efectos en la salud de las personas. Y se le está haciendo ese seguimiento, en ese balance diario que hace el Comité Científico y el Comité Técnico, esa calidad del aire, que se le presta mucha atención. En el caso de la erupción del TNÍA, yo creo que casi todas las voces coinciden en lo mismo, fue una erupción mucho más tranquila, con mucho menos afectación, y casi fue casi, bueno, como un espectáculo. Sí, yo en la explosión del TNÍA, a mí me cogí en Madrid haciendo oposiciones, lo recuerdo perfectamente, y la oí por la radio, una crónica de los cronistas que tenía Radio Nacional aquí, Domingo Acosta Pérez, y pude venir, porque fue cerca de... pude venir y todavía llegué, lo vi en erupción, muy poco ya, pero lo vi, ¿no? Pero lo seguí por la radio, básicamente, porque me cogí haciendo oposiciones al Estado en Madrid. Esa erupción del 49 ya supuso un antes y un después para la isla de La Palma, causó también destrucción, pero pasados los años también trajo bastante riqueza y una reactivación de la isla de La Palma. Yo no sé si podría suceder lo mismo con esta erupción que estamos viviendo. Pues yo pienso que debería suceder lo mismo, está en nuestras manos, el volcán todavía está en erupción, nadie sabe cuándo va a ter, pero ya se tiene conocimiento de que la situación después ya va a ser distinta. O sea, la situación para el Valle de Aridén es muy grave y los efectos para la isla de La Palma son muy graves. Entonces hay que repensar el futuro. Hay, por poner un ejemplo, Puerto Nao, principal núcleo turístico de los Llanos de Aridén y de La Palma, está desalojado con toda la actividad. ¿Eso cómo se va a recuperar? De esa manera se va a ampliar las infraestructuras, cómo se hace, se aprovecha para dar un salto hacia una mejora de calidad. Hay que repensar la isla. O sea, esto después del volcán, los efectos del volcán son en toda la isla. Las consecuencias de cuando, si a efectos de la producción agrícola, principalmente el plátano, bueno, pues aquí en La Palma, probablemente los agricultores nos las arreglaremos, se buscarán soluciones, seguro. Pero La Palma aspira a tener un hueco también, es decir, no depender de un monocultivo, sino tener una economía... Mucho más diversificada, ¿no? Diversificada, sí, articulada y equilibrada. Entonces, ese hueco está en el turismo, además un turismo diferenciado por el que La Palma reúne unas condiciones excepcionales, que el volcán, ahora conocido universalmente, yo estoy seguro que va a ayudar a eso. Y eso hay que estarlo ya pensando, buscando alternativas, buscando soluciones, porque el después no va a ser igual que el ahora. Se perdería una oportunidad. O sea, el volcán, si nos cruzamos de brazos y pensamos que íbamos a seguir como estábamos, será un paso atrás, será una pérdida tremenda. Y, en cambio, el volcán te ofrece una oportunidad y es repensar las actividades y la industria, los servicios. Se puede ordenar mejor el territorio, ¿no? En fin, hay cosas que hacer que van a ser positivas y que yo estoy convencido de que las harán, pero se necesita agilidad también para hacerlas. Sí, agilidad a la hora de repensar esa isla de La Palma del futuro y también agilizar el tema de las ayudas a tantos afectados por esa erupción. Todo eso, y ya para cerrar de forma muy breve, a su juicio, hay que hacerlo ya y no esperar a que termine la erupción, sino ya a 6 de noviembre, si no se ha hecho antes. En la vida y en las situaciones de estas hay que tomar decisiones rápidas, ágiles, valientes. El no tomar decisiones es la peor decisión. El estar dándole vueltas a ver cómo lo hago mejor puede ser fatal también, porque al final lo retrasa todo. Hay científicos, hay técnicos, hay expertos, hay instituciones con buenos equipos. Entonces, las decisiones tienen que ser rápidas. En el volcán, por ejemplo, que lo hace la pregunta de todos los ciudadanos, ¿se van a permitir cultivar las plataneras de nuevo? Eso ya es una decisión política. No se podrá hacer hasta que el volcán no termine la erupción, pero si la decisión se tiene tomada, entonces ya estás pensando qué ayudas vas a dar para esto. Las viviendas, ¿se van a hacer en el mismo sitio o se van a hacer en el otro? ¿Qué partes del volcán se dejan acotadas para investigación? Bueno, pues eso es que resolverlo ya. O sea, ya digo, bueno, no hace falta hoy en este momento, pero es cuestión de meses. Queda mucho trabajo por delante. Antonio Castro Cordobés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Fuera de Plano, aportándonos esa voz de la experiencia y poniendo el énfasis, Miguel Ángel, en que, bueno, pues la Palma del futuro hay que pensarla, y hay que pensarla ya, en este mismo momento. Queda muchísimo trabajo por delante. De todo eso fue lo que hablaron ayer junto a Jerónimo Saavedra. Entonces, da un poco de tranquilidad, la verdad, ver a Jerónimo Saavedra, del Partido Socialista, a Fernando Fernández, que ha estado en el Partido Popular, y a Antonio Castro Cordobés, en la coalición canaria. Bueno, juntos, compartiendo esos conocimientos sobre la isla de La Palma, una isla en la que han tenido, han tenido una participación directa en su desarrollo, con lo cual conocen de cerca y de sobra todo lo que está sucediendo y las infraestructuras que se pueden ver afectadas. Le voy a pedir a nuestra realizadora, Ángela Vigil, que nos muestre imágenes de ese volcán de Cumbre Vieja, porque ya anochecido, ahí lo tienen, son esas imágenes. Vamos a oír el volcán. He pedido, fíjense, que nos mostrara estas imágenes porque se ha puesto el sol en ese Valle de Aridane a las 18.22, hace apenas 20 minutos, y la imagen, hago la pregunta ofensiva a cualquier miembro de la mesa, empiezo por Pedro, porque lo tengo al lado. Y la imagen es completamente distinta a la que se observa durante el día a esta que se observa de noche. No podemos decir si la explosividad es mayor o menor, pero me decías al inicio del programa, Miguel Ángel, de esta semana me quedo con esa expulsión, con ese soplete de que parece un poco la turbina de un reactor en plena... Sí, sin igual. Hemos vuelto otra vez a esa actividad estromboliana. Vemos una columna de lava, de pocos cientos de metros y es la dinámica que hemos visto durante estos casi más pasados de mes y medio. O sea que volvemos otra vez. Sí es verdad que de noche se ve más... Yo siempre pongo el ejemplo de una bombilla que enciendes en una terraza al exterior de día prácticamente no a la vez, por la noche a la vez muy intensa. O sea, la luz del sol nos tapa esa incandescencia que vemos por la noche. Por eso muchas veces pensamos que de noche se pone mucho más activo el volcán, pero es un efecto, yo creo, un efecto del sol que nos engaña, ¿no? Tenemos como una especie de piedrecitas, ¿no? Que no son piedrecitas, que son piroclastos que salen. ¿Qué es eso? ¿Qué material es? O sea, el gas es la razón de que se produzca esa explosividad, que se produzca la ceniza y se produzcan esos bloques, esas bombas volcánicas, ¿no? Hay bombas volcánicas, como hemos podido ver, del tamaño de una furgoneta, ¿no? Esas caen muy cercanas por el peso, ¿no? Y a medida que el peso disminuye, la masa disminuye, pues va alcanzando distancias mayores, ¿no? Y salen incandescentes, es magma, fragmentado en diferentes tamaños, ¿no? Eso es lo que estamos viendo que cae ahora mismo en el borde del cráter. Elia, esto no tiene nada que ver con los volcanes de Hawái, ¿verdad? No, 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 no. Los volcanes de Hawái son menos peligrosos, ¿no? Bueno, vamos a ver, menos explosivos. Los magmas son más fluidos, no salen tan fragmentados, no salen con tanta composición, no son tan altos en gases, ¿no? Bueno, este no es muy alto en gases, ahora mismo, ¿no? Tal vez en otro momento, sí, la semana pasada, ¿no? Un tema curioso que estaba viendo ahora, yo no sé si la imagen nos puede mostrar más bocas del volcán o se ha quedado la boca principal como la fuente más importante de la erupción volcánica. Hay varias bocas. Porque fíjense que había, bueno, yo hemos estado varias veces, bueno, hemos visto toda esta actividad volcánica en estos 49 días, ha habido veces en el cual veíamos las cuatro bocas o las cuatro salidas o incluso las cinco emitiendo, pues, algunas, las más cercanas al norte, pues, solamente la lava y las otras tres emitiendo, pues, los piroclastos y los gases, ¿no? No sé si ahora se ha concentrado, no sé si la imagen solamente nos muestra una de las bocas del volcán o se ha concentrado. que tenemos ahí, luego veremos el dron y vamos a ver si con la oscuridad, bueno, ese dron al sobrevolar la zona nos puede mostrar. Nos podemos permitir ver. Esta es, Ángel, la boca principal. La boca principal. Esta es la boca principal. La que genera la columna esta que hemos visto de ceniza más intensa, ¿no? Durante el día de hoy y durante todos estos días, ¿no? Y la que estamos viendo es justamente... Oye, los científicos cada vez piden más, ¿eh? Tenemos la imagen que no tenemos esto de aquí y ahora queremos cuatro o cinco planitos distintos. Lo que pasa, mi bien, es que hemos visto al volcán de diferentes planos o de diferentes sitios, ¿no? Y ahora me quedé con una de las imágenes que he tenido de esta actividad volcánica, ¿no? Desde todo este tiempo, de estas cuatro bocas por la noche lanzando la lava. Es que hay bocas... Estas las tenemos grabadas, después te las vamos a poner, te las vamos a botar. Yo el jueves estuve y conté siete bocas, lo que pasa es que no todas echan piroclastos, hay bocas que solo echan gas. Que echan solamente la lava. No se puede ver ahora mismo, ¿no? A mí lo que me impresiona... El sonido. O sea, lo que debe de estar ahí oyendo ese ruido durante más de un mes, ¿no? Para los palmeros. 50 días. Sí. 49 días hoy. Sí. Vamos a oírlo, Ángela. Con ese sonido se levantan, comen y se acuestan todos los vecinos del Valle de Aridane y en el Valle de Aridane viven 7500 personas en El Paso, 20.000 personas en los Llanos de Aridane, 4.500 personas en Tazacorte. ¿Estamos hablando? Es que es muy duro. Bueno, es la imagen del volcán. Hay muchos volcanes a lo largo de distintas partes del planeta y uno de esos sitios, uno de los sitios donde hay más tradición vulcanológica es, Jessica Dennis, Islandia. Ellos tienen un montón de volcanes y además la gente está como concienciada. Ahí están formados en vulcanismo. Sí, así es. Están concienciados, han aprendido a convivir con los volcanes y vamos a ver algún ejemplo y vamos a conocer unas cuantas cosas más acerca de cómo conviven con los volcanes en Islandia. Aunque ahora mismo estén sumidos en el desconsuelo y la desesperanza lógica de la catástrofe que están viviendo, lo cierto es que los palmeros, que lo han perdido todo, pueden ver esperanza en otros pueblos que han pasado por lo mismo y que tras poner empeño y ganas se han aferrado a sus raíces para sacar fuerzas y volver a levantar su pueblo, sus calles, a recuperar sus vidas. Pero es posible, sí, lo es. Y el ejemplo lo tenemos en el pueblo de Besmanajar. Les situó, 1973, Islandia, isla de Heimei. Se trata de la única isla habitada de un archipiélago de 15 islas al sur del país. Una noche, los 5500 habitantes de este lugar se vieron sorprendidos por la erupción del volcán El Fel. Se enfrentaban a una de las peores erupciones volcánicas de la historia de Islandia y es que mientras dormían se abrió una fisura de más de un kilómetro de longitud que comenzó a escupir lava y bombas volcánicas de más de 25 kilos que caían sobre las casas porque éstas se encontraban a una distancia de la grieta de tan solo unos cientos de metros. Como era de esperar, todos salieron huyendo despavoridos. No tuvieron tiempo casi de llevarse nada y se fueron hacia el puerto, la mejor vía de escape y para ellos la zona más importante de la isla ya que la pesca era su principal fuente de ingresos. Era la base de su economía pero aquella noche además les salvó la vida porque abandonaron la isla en los barcos de pesca y en aviones militares que se desplazaron para evacuarles. Semanas después vieron como la lava se acercaba peligrosamente al puerto. Los vecinos vivían del mar así que ante una situación tan extrema y desesperante idearon un plan para intentar luchar contra el volcán. Un método que les dimos a conocer el pasado fin de semana pero se lo recuerdo con más detalle. Se les ocurrió llevar a cabo un experimento con agua y en qué consistió pues en regar la lava que amenazaba el puerto con agua helada que vertían a través de las mangueras de un camión de bomberos. Vieron esperanzados que la desviaban por lo que fueron en busca de todas las bombas de presión que hubiera en el país. Usaron kilómetros de tuberías, decenas de bombas y dos barcos de extinción de incendios. Es cierto que al desviarla se destruyeron casas sí, pero salvaron el puerto como les decía su principal modo de vida. Mientras unos 200 habitantes decidieron quedarse en el pueblo para intentar salvar las pertenencias de las casas y ¿saben qué? Lo lograron. Algunos recuerdan cómo llenaban contenedores de muebles y usaban coches particulares y barcos. La mayoría de sus vecinos permaneció un año en otra isla mientras se organizaban para volver, para construir de nuevo sus casas o retirar toneladas de ceniza de otras que habían quedado completamente sepultadas e inutilizadas. Se vieron más de un año retirando la ceniza que el Elfel había depositado por toda la zona. Unas imágenes que nos recuerdan mucho a lo que se está sufriendo estas semanas en La Palma. El Elfel estuvo en erupción cinco meses y cinco días. Un año después de la tragedia los habitantes comenzaron a volver al pueblo y lograron rehacer sus vidas. El volcán había engullido más de 400 casas y 2.000 personas se habían quedado sin hogar. Pero se trajeron 550 viviendas prefabricadas para alojar a quienes habían perdido las suyas y con trabajo no solo consiguieron retirar la ceniza sino que con ella construyeron los cimientos de sus nuevas casas y una nueva pista de aterrizaje para sus aviones. Pero además pudieron retirar la lava solidificada y recuperaron dos carreteras. Un año después regresaron 3.500 de sus 5.500 habitantes. El pueblo se convirtió en un lugar de interés turístico y finalmente levantaron un museo para contar a las nuevas generaciones lo que pasó y cómo lo superaron. Sin duda se trata de una experiencia ejemplar y después de conocer toda esta historia nos gustaría saber cómo recuerdan en Islandia esta erupción tan devastadora hace ya 48 años así que abrimos una ventana con ese país para hablar con una canaria he de decir que voy a saludar a un referente en la historia del baloncesto de Canarias. Buenas tardes Lidia Mirchandani. Hola, buenas tardes. Lidia, usted lleva cuatro años residiendo en Islandia. Como canaria ¿cómo está viviendo esta erupción desde la distancia? Imagino que no será fácil. No, la verdad es que no con bastante pena con bastante entendimiento porque aquí también lo hemos pasado pero evidentemente no con la misma magnitud por las circunstancias en las que está ubicada el volcán pero bueno ya te digo con pena porque al final yo soy de Tenerife pero me siento canaria 100% tengo muchos amigos bueno Tenerfeños incluso o familias de Tenerfeños que viven en La Palma y bueno sientes impotencia porque bueno las imágenes la verdad es que son bastante devastadoras y bueno y te rompen el corazón de ver a las familias bueno como lo están perdiendo todo o casi todo. Lidia aprecia usted empatía por parte de los islandeses hacia los palmeros ellos les preguntan por la erupción volcánica de La Palma. Sí cuando salió la noticia me acuerdo de llegar al pabellón donde entreno al equipo y me dijeron Lidia ¿te has enterado de la noticia del volcán de La Palma? y digo sí, sí bueno y ellos además eran conscientes que la situación en La Palma pues era mucho peor que la que nosotros hemos vivido aquí porque aquí al final bueno la erupción que ha habido a principios de verano sobre marzo más o menos no tenía nada que ver porque era prácticamente en terreno de nadie con mucha esplanada y claro ellos viendo las imágenes veían que bueno pues que la gente pues estaba perdiendo las casas y que la lava pues bueno estaba metida prácticamente en medio de todo. Claro, lo estaba mencionando usted vive en una zona de volcanes de hecho hay uno muy cerca que tiene en erupción. Sí, bueno es el que erosionó en marzo más o menos antes del verano y bueno y la verdad es que veníamos teniendo movimientos sísmicos durante todo el año y bastante fuerte y justo la semana antes las dos semanas antes de que hiciera erupción bueno ya era muchísimo se notaba muchísimo en casa cuando dormíamos las paredes en la calle bueno y la gente ya estaba preparada porque nos venían avisando que bueno que eso podía suceder claro y la gente bueno pues estaba un poco preparada para lo que fuera a suceder. Claro, justo por eso le quería preguntar porque además veía desde su casa esa erupción ahí ¿cómo cómo se lo toman ustedes y los islandeses ¿les preocupan esos volcanes activos? Mira la verdad es que es como una una forma una forma de vida yo creo creo que son conscientes de 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 la situación que que se vive porque además en Islandia hay en torno a 130 entre volcanes activos e inactivos y este cuando cuando sucedió desde la zona donde nosotros vivimos prácticamente se veía absolutamente bueno como el fuego ¿no? rojo desde donde estábamos cuando los aviones aterrizaban también se veía absolutamente bueno y desde desde la zona nuestra en la península de Rejanesbaer se veía el humo del volcán durante todas estas semanas nosotros hemos estado hablando de la importancia de estar constantemente informados ¿no? que eso nos da tranquilidad ahí ¿cómo se les informa a ustedes? porque tienen varias vías tengo entendido sí bueno tanto la la policía la información meteorológica luego hay una web prácticamente que te informa a lo largo de todos los días bueno de el tema de nevadas carreteras cortadas bueno de hecho recibimos mensajes en el móvil avisando de que bueno que Islandia estaba en alerta roja por situación de de una posible erupción del volcán y de hecho a mí me pilló fuera de casa en la península de 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 ese fin de semana y nos avisaron que igual no podíamos volver a casa por dependiendo de de la situación de de la lava si donde fuera a caer claro y tengo entendido que se están produciendo movimientos sísmicos porque claro no saben si a lo mejor puede ser que entre otro volcán en erupción sí ha habido otra vez en estas semanas bueno lleva ya como un mes así habiendo también otros movimientos sísmicos de otro de otro volcán que además es muy muy visitado turísticamente pero bueno de momento parece que que está controlado y ese a lo mejor sí que podría complicar un poquito más dependiendo de de donde cayera la lava el el tránsito para poder desplazarte por ejemplo a la zona de de Reykjaví por 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 la situación de de donde están las carreteras y Lidia en algún momento le han recordado ese volcán de 1972 1973 en el que el pueblo resurgió de de sus cenizas o como islandes un territorio de volcanes les preocupa el presente porque porque claro tienen volcanes no hombre está en la mente porque de hecho además en el 2010 también hubo otro que fue el que paró toda Europa por el tema de las cenizas y se suspendieron y se suspendieron todos los vuelos a causa a causa de él y es verdad que me acordaba ahora cuando cuando lo argumentaba un poco que si es verdad que que tengo unas amigas que me decían el tema de bueno que el estado pudo proporcionar a las familias que habían perdido sus hogares casas prefabricadas porque aquí también en la zona donde donde yo vivo también han erosionado otros volcanes y bueno y la gente tuvo que desplazarse y perdieron mucha gente perdió sus casas con lo cual ya te digo a la orden del día y bueno es algo común pues Lidia Mirchandani muchas gracias por haber estado con nosotros por contarnos su experiencia como lo están viviendo desde Islandia y aprovecho para enviarle un cálido abrazo porque aunque me comentaba en una conversación que Islandia le recuerda mucho también el terreno a las Islas Canarias seguro que ahora hace un poquito más de frío así que desde aquí nuestro cálido abrazo igualmente y muchísima fuerza para todos los canarios especialmente la Isla de La Palma que sé que lo están pasando muy mal muchas gracias Lidia buenas tardes buenas tardes bueno y nosotros nos quedamos con esta historia la que nos ha contado Lidia desde Islandia la historia de la esperanza de que se puede volver a resurgir de las cenizas o también a convivir con los volcanes nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida fuera de plano 7 y 8 minutos de la tarde seguimos en directo en Fuera de Plano y bueno hay varias cosas que nos han preocupado en la última semana fíjense las primeras semanas nos preocupaban las coladas la semana pasada nos preocupaba la sismicidad sobre todo y en esta semana nos han preocupado los gases nos ha preocupado el dióxido de azufre nos preocupa también Jessica bueno nos preocupa estamos pendientes también de los niveles de dióxido de carbono así es y ahora mismo vamos a entrar en detalle en cómo está la situación desde el comienzo de la erupción de Cumbre Vieja la Palma vive atenta a la concentración de dióxido de azufre que emite el volcán cuya cantidad determina si la calidad del aire es favorable o desfavorable y esta semana ha empeorado significativamente superando los límites de alerta establecidos por la Unión Europea pero el dióxido de azufre no es el único gas nocivo que emite el volcán el dióxido de carbono que emana el de Cumbre Vieja es otro de los factores que hay que tener en cuenta es un gas que desprende el volcán pero que los humanos también emitimos a través de la combustión del carbón el petróleo y el gas de las centrales eléctricas los automóviles y las instalaciones industriales pero se han preguntado que emite más dióxido de carbono a la atmósfera en un año los volcanes o los propios humanos pues parece ser que somos nosotros los humanos como lo hacen los volcanes pues de dos maneras durante las erupciones como estamos viendo en La Palma y también a través del magma subterráneo mediante grietas rocas y suelos porosos además del agua que alimenta lagos volcánicos y manantiales termales pero según los expertos en un año la actividad humana genera 60 veces más CO2 que los volcanes para que se hagan una idea varios estados de los Estados Unidos pueden llegar a emitir una tasa de este gas de efecto invernadero mayor que todos los volcanes juntos del planeta en un año es cierto que en tan solo unas horas un volcán puede liberar el mismo dióxido de carbono que la actividad humana global aunque también lo es que los volcanes lo hacen durante un tiempo determinado pero el ser humano el ser humano no para de emitir en ningún momento ¿y por qué? pues porque quemamos combustibles fósiles para producir energía con lo que emitimos gases de efecto invernadero perjudiciales para el planeta y para nuestra propia supervivencia de esta manera los volcanes y nosotros contribuimos al calentamiento global pero hay un hecho curioso ¿sabían que las erupciones volcánicas no solo pueden contribuir a calentar el clima global sino a todo lo contrario a enfriarlo ¿y por qué? pues porque además de CO2 también emiten cenizas y aerosoles volcánicos que enfrían el clima global ¿cómo? se lo explico con un ejemplo en 1991 el volcán Pinatubo en Filipinas inyectó tal cantidad de partículas a la atmósfera que hizo de pantalla frente a la radiación solar que llegaba a la Tierra el resultado fue un enfriamiento transitorio del planeta durante dos años pero vamos a ahondar más en este hecho que estamos viviendo actualmente lo vamos a hacer con Pedro Hernández Pedro ven por aquí porque nos gustaría ¿sabes? bueno si somos nosotros los seres humanos los que emitimos en este caso más gases de óxido de carbono por ejemplo que los volcanes en un año es decir los gases que componen el magma que están disueltos en el magma el principal componente es el vapor de agua el segundo es el dióxido de carbono la mayor emisión a la atmósfera es la antropogénica antropogénica por las actividades humanas se emiten al año aproximadamente unos 36 mil millones de toneladas por actividad antropogénica mientras que la actividad volcánica no llega a superar pues ni el 4% de esta emisión o sea que la emisión volcánica de dióxido de carbono es muy inferior si la comparamos con la emisión antropogénica no ocurre lo mismo con el dióxido de azufre le íbamos a preguntar por qué es importante también el dióxido de azufre en un caso como la erupción por ejemplo de la palma el dióxido de azufre es un gas que tiene una firma magmática muy importante o sea cuando un volcán se reactiva empezamos a ver incrementos en ese dióxido de azufre lo cual nos pone en alerta claro entonces cuando el magma asciende siempre pongo el ejemplo de la botella de champán el gas está disuelto en profundidad y cuando el magma va ascendiendo es como si fuéramos abriendo poquito a poquito la botella el gas empieza a exolverse se empieza a escapar empieza a aumentar y ese gas es el que hace que el magma salga ese gas que en este caso estamos hablando de no solamente el dióxido de azufre dióxido de carbono etcétera ese es muy importante monitorizarlo porque cuando empieza a disminuir indica que ya ese magma no tiene tanta capacidad de salir fuera por eso es tan importante tenerlos controlados porque de alguna manera podemos anticiparnos o a lo mejor sabemos más o menos por donde va correcto de hecho nosotros las primeras señales premonitorias de cambios en la actividad en profundidad en la palma también fueron no solamente fueron los enjambres sísmicos sino también los gases ya desde el 2017 detectamos cambios en la emisión difusa de dióxido de carbono por ejemplo de hidrógeno y ya por supuesto antes de la erupción ya esos gases incrementan y cuando se abre el conducto es cuando ya tenemos una emisión como la que hemos estado observando y midiendo desde el principio de la erupción claro nos preocupa muchísimo entonces aquí ahora mismo en la palma lo vemos monitorizado constantemente la calidad del aire y yo quiero preguntarle quiero que veamos aquí un gráfico donde vemos el índice nacional de calidad del aire y vamos a ver si nos podemos centrar a ver si lo podemos ver ahora aquí vemos el conjunto no todo el archipiélago y nos encontramos vemos que el punto violeta o lila es aire extremadamente desfavorable nos lo encontramos en la palma y en Gran Canaria curiosamente entonces el punto violeta de la palma por supuesto está por los llanos en todo lo que es el valle de Aridane está directamente relacionado con la erupción o sea el volcán está emitiendo una altísima cantidad de gases que dependiendo de las condiciones metrológicas pueden escaparse hacia la atmósfera o pueden difundirse expandirse a lo largo del valle y eso hace que en momentos puntuales la calidad del aire ha sido muy mala muy desfavorable como bien dices hoy ha mejorado bastante por lo tanto la atmósfera es bastante mucho más respirable que días anteriores hay que tomar precauciones como hemos hablado a lo largo de todo el programa pero en el caso de Gran Canaria nos encontramos esta señal de extremadamente desfavorable en esta zona del sureste de la isla en concreto si nosotros hemos ampliado un poquito más el plano en la zona de Pozo Izquierdo una zona muy ventosa ¿a qué puede deberse? o sea cada punto que vemos es el compendio de diferentes variables estamos hablando de dióxido de azufre óxido de nitrógeno son gases vamos a decir contaminantes y partículas PM10 que son las que tienen entre 2,5 y 10 micrómetros de diámetro y las que tienen menor de 2,5 micrómetros en este caso esa es extremadamente desfavorable solo está debido a las partículas menores de 2,5 micrómetros que puede ser por ejemplo polvo árido puede ser debido a temas de extracción de áridos o puede ser debido al polvo sahariano pero es realmente debido no a los gases lo digo para tranquilizar a las personas no tiene nada que ver sino es partículas por debajo de 2,5 micrómetros de diámetro vaya interesante pues Pedro le invito a que vuelva a acompañar a sus compañeros y a Miguel Ángel a la mesa ya lo ves Miguel Ángel esta es la situación que hay ahora mismo en el archipiélago en este caso extremadamente desfavorable parece que también en Gran Canaria pero bueno creo que podemos quedarnos tranquilos seguro que todo el mundo estaba mirando su puntito de donde vive para ver estábamos todos mirando y estaba mirando pero me ha llamado la atención Jessica Pedro que en La Palma es verdad que estaba mal el aire la calidad del aire en la parte de la comarca de Los Llanos pero al norte estamos hablando de Garafía de Barlovento toda esa zona la calidad del aire lo apunté por aquí era razonablemente buena fue en Caliente al sur la calidad era buena también pero es que además al otro lado en Las Breñas en Villa de Mazo también era buena la calidad del aire solo en ahora mismo este es el dato cogido de ahora mismo es que todo depende bueno Ángel también lo puede explicar mejor pero de las condiciones meteorológicas o sea el penacho por convección es un gas caliente lo que tiende es a subir a la atmósfera pero dependiendo de las condiciones meteorológicas puede hacer que derive ese penacho a zonas más de cotas más bajas y eso no da problema y dependerá también Pedro del día de la semana es decir no es lo mismo medir la calidad del aire a lo mejor un día laborable donde hay atascos donde hay tráfico donde hay muchas más emisiones no yo creo que el volcán no entiende en mi opinión no entiende de día no lo digo en otras zonas del archipelago no hablo solo del volcán no hay tráfico no está yendo nadie en eso puede ser puede deberse a si claro bueno ahí habría que ver lo que comentabas antes cuando hablamos de calidad del aire de que estamos hablando de los gases de partículas con un cierto diámetro el tipo de partículas yo creo que ella lo comentaba muy bien antes también y lo comentaba también Antonio porque no es lo mismo la partícula menor de 10 micras si es ceniza volcánica o si es otro tipo de partícula calima muy diferente muy diferente no se distingue no 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 más que de la calidad del aire lo que bueno te puedes meter con Pedro también si si también no es que yo quiera provocarte lo que antes he dicho dos cosas entonces vamos si te quiere contestar es el momento porque acaba de hacer su informe incluso es que vamos siendo uno de los especialistas más reconocidos en este tema también la relación que hay en las medidas del dióxido de azufre y el CO2 es un casi es una de las únicas formas que tenemos que saber qué está ocurriendo en la cámara magmática porque la relación entre esas dos entre esos dos gases nos da mucha información sobre incluso cuándo va a parar la yo quería solo puntualizar una cosa que es importante para los que nos están viendo y oyendo ¿no? es decir para que el dióxido de azufre pueda actuar como pantalla estamos hablando de que ese gas tiene que ir a la estratosfera o sea estamos hablando por encima de los 12 14 kilómetros de altura eso es lo que ocurrió con el pinatubo logró bajar 0,5 grados la temperatura a mí del planeta el tambora que ha sido la mayor erupción logró bajar 2,5 grados que eso es muchísimo pero tiene que subir el gas a la estratosfera por encima de esos 10, 15 kilómetros el gas ahora mismo en la palma como mucho está llegando 4, 5, 6 kilómetros camina dependiendo del viento hacia el atlántico o ha llegado hasta el mediterráneo pero se dispersa y o sea que este dióxido de azufre no va a producir ningún tipo de enfriamiento climático en el planeta o sea quiso descartarlo totalmente estamos hablando de un volcán de juguete como decía el otro día algún científico de juguete en tanto en cuanto te puedes acercar por lo que estás contando de los gases Pedro y porque te puedes acercar en otros volcanes mucho más explosivos que los tienes que observar a lo mejor a 40 kilómetros de distancia o 50 kilómetros de distancia porque te está jugando la vida estamos diciendo un volcán de juguete en el sentido en el que te puedes acercar hasta estar a 10 metros de una colada o en la parte alta pues bueno ha habido incluso volcanes en Islandia histórico me refiero con civilizaciones humanas por ejemplo está constatado que muchos de los problemas que hubo en el Egipto faraónico y tolemaico de cambios de dinastías y demás eran provocados por erupciones en Islandia es muy global este asunto 7 y 20 de la tarde vamos a hacer una última pausa publicitaria que nos quedan 15 minutos de programa aproximadamente y volvemos de inmediato 7 y 27 de la tarde estamos a punto de finalizar este programa especial cumbre vieja este especial fuera de plano y no podemos hacerlo sin marcharnos hasta la isla de la palma hemos estado yendo y viniendo durante toda la tarde con nuestros compañeros que están allí Pedro Machín muy buenas noches de nuevo que panorama te encuentras ahí desde Tajulla mirando hacia el volcán de cumbre vieja pues Miguel Ángel a esta hora de la tarde ya casi noche podemos ver bueno pues esa imagen del volcán en toda su esencia que no hemos podido ver del todo durante el día así que es cierto que a esta hora de la tarde la atmósfera es mucho más del ambiente es mucho más respirable y eso se debe a la acción de los vientos que están disipando el penacho volcánico hacia el suroeste aunque las tasas de emisión de gases de este volcán siguen siendo muy altas también preocupa la concentración de las partículas de esas partículas de menos de 10 micras que están asociadas a la ceniza y es que en esas últimas mediciones que se han realizado bueno pues los resultados han dado una calidad del aire desfavorable o muy desfavorable en concreto en esa unidad móvil que se tiene habilitada en los llanos de Aridane por esa misma razón el prevolcán ha vuelto a hacer esa recomendación de utilizar mascarillas FFP2 y tienen que salir al exterior aunque de momento los confinamientos no están contemplados ha hecho hincapié a que sean los propios vecinos los que se autoprotejan si tienen que salir a la calle también las coladas bueno pocos cambios en estas últimas horas la lava sigue fluyendo por la zona central es decir por esa colada primigenia y sin causar demasiados destrozos en estas últimas horas aunque se vigila se monitoriza la colada número 3 la colada número 9 y la 11 que es esa que está más cerca de la carretera que da acceso a Puerto Naojo y que se sitúa a 100 metros de esa vía también hablamos de sismicidad que hemos hecho nosotros especial hincapié también en el programa de hoy sigue una tendencia a la baja el evento de mayor magnitud ha sido la pasada madrugada a 11 kilómetros de profundidad con una magnitud de 4 aunque eso sí no se descarta que se puedan producir mas sismos de mayor magnitud y de mayor intensidad además también mañana se van a cumplir 50 días de esta erupción una erupción que nos deja ya más de 980 hectáreas afectadas y un total de 1.171 edificaciones de uso residencial desetrozadas hemos visto a lo largo de todas estas semanas como este volcán tiene un comportamiento que cambia cada día con unos datos que fluctúan y será importante cuando esa tendencia a la baja en distintas variables se consolide a lo largo de los días y a lo largo de las semanas para que podamos hablar por fin de bueno pues el fin de una erupción a corto plazo desde el Pevolca piden prudencia precaución a la hora de interpretar todos estos datos que pueden tener algún atisbo positivo porque será eso cuando se prolongue esa tendencia cuando podamos hablar con certeza de un fin cercano de la erupción pero de momento todo hace indicar que esta erupción que este proceso eructivo que mañana cumple 50 días sigue todavía muy vivo Miguel Ángel bueno pues sigue sigue activo ese proceso ya es noche cerrada en la isla La Palma vemos completamente esa oscuridad y vemos la incandescencia de la lava recuerden con el cambio de hora pues hace de noche prácticamente a las 6 y media de la tarde desde el ocaso ya es noche cerrada en todo ese valle de Aridane nos quedan 5 minutos de programa a mi me gustaría que fuéramos haciendo un resumen Ángel Rodríguez geofísico con que te quedas de estos 50 días que crees que tenemos por delante yo espero espero que los últimos terremotos que ha habido den profundidad entre 30 y 40 kilómetros lo que nos esté indicando que se está vaciando todo lo que es el repositorio magmático y lo que se está viendo es colazo gravitacional del vacío que va dejando ese magma eso es una esperanza es una esperanza de que esos terremotos nos esté indicando de que efectivamente no hay una retroalimentación de la capa de abajo a la capa superior eso es lo que espero es una esperanza y espero que estos terremotos nos esté indicando eso Elia García geóloga ¿con qué imagen te quedas de estos primeros 50 días y qué podemos esperar de este volcán de Cumbre Vieja? Pues a mí la imagen que más me ha impresionado es el inicio de la erupción como fue más que esta incluso que estamos viendo en pantalla me pareció brutal el inicio nunca había visto un inicio de erupción la labor de Televisión Canaria fue impresionante bueno está siendo impresionante con la cobertura que están teniendo y la profesionalidad de todos los periodistas y me dejó fría cuando la vi impresionante ¿qué podemos esperar en los próximos días? es se puede hablar de esperanza mi deseo es el mismo que el de mi compañero deseo que bueno que la erupción se acabe pronto pero de momento es impredecible lo que puede suceder sigue activo Antonio Antonio F. Darwich yo coincido con Ángel lo que más me llama la atención ahora mismo es la sismicidad y coincido con él espero que sea de que el sistema se está despresurizando y que estos terremotos son simplemente pues el cierre de algunos de los conductos eructivos y espero que esa sismicidad vaya por ahí ¿y toda esa explosividad que estamos viendo Antonio en pantalla? lo comentaba antes Pedro y lo ha comentado varias veces los gases nos viene así un poco pero todo eso es que la liberación de los gases cuando abrimos una botella de refresco como he puesto el ejemplo cuando abrimos una botella de refresco cuando abrimos una botella de cava cuando abrimos una botella de chapacos esos gases que están dentro del del líquido entre comillas que es el magma cuando varías la presión la disminuye sale a enorme presión y provoca todo este tipo de explosividad Pedro Hernández Vulcano Lobo se cumple mañana 50 días 50 días con un descanso de unas horitas nada más has dicho que para tener la tranquilidad de que esto cesa habrá que esperar varias semanas a que no haya actividad por lo menos nosotros establecemos un plazo de por lo menos dos semanas para ser cautos yo yo quería dar hacer dos comentarios dos agradecimientos pero antes que nada primero agradecer a Televisión Canaria estoy de acuerdo que han hecho y están haciendo una labor impresionante ustedes y lo reconozco o sea es impresionante la labor que está haciendo Televisión Canaria el seguimiento yo creo que en pocas erupciones que yo he visto se ha hecho un seguimiento tal y como lo está haciendo Televisión Canaria lo digo de verdad y luego me gustaría comentar dos cosas una es un poco a los palmeros que nos están viendo es que no olvidemos que a pesar de esta de esta desgracia vamos a decir así todas estas desgracias que han pasado no olvidemos que tenemos que estar agradecidos a la actividad volcánica si no existían los volcanes no existirían los canarios no existirían las canarias no existirían esa caldera de Taburiente ese parque nacional de las cañadas ese roca de agando puedo podríamos estar hablando toda la noche no existirían esos paisajes estos terrenos tan tan fértiles y de vez en cuando esa moneda agradecida se nos cambia en una moneda no tan agradecida y esta vez no ha sido un teneguía ha sido pues cuando se le ponga el nombre pues el volcán que tenga eso es un mensaje el segundo tiene que ser muy rápido si si y el otro mensaje muy rápido es pues que tramite desde el Instituto Volcanos de Canarias como dijo Nemes el otro día no hemos necesitado de un real decreto nosotros desde para vigilar los volcanes y ayudar a la gestión del riesgo del 2000 estamos con los palmeros estamos ahora mismo y que tengan el compromiso que seguiremos con ellos trabajando por su seguridad bueno pues nos quedamos con esos cuatro mensajes de verdad gracias a los cuatro por habernos acompañado esta tarde noche sin ustedes dando la información pues nosotros los periodistas lo único que somos son canalizadores y como canalizadores les voy a pedir a Ángela Vigil que nos ponga esa imagen esa imagen del volcán para irnos sobre ella esa imagen a pantalla completa de lo que es esta erupción en este día 49 ahí la tienen con el sonido de fondo de la actividad del volcán después de 49 días mañana se cumplen 50 señores gracias por acompañarnos durante esta tarde durante este especial fuera de plano les dejamos con nuestros compañeros que somos gente fantástica y no lo olviden a las 8 y media de la noticias 2 con toda la información actualizada mucha de ella centrada en Cumbre Vieja buenas noches la noticias 3 la noticias 3 Gracias por ver el video.